Muchas gracias, muy bienvenidos a nuestra jornada virtual de diciembre para jefes de docencia y coordinadores de residencias médicas. Para los que no me conocen, yo soy el doctor David Ortiz, soy el director de residencias médicas del Instituto Nacional de Salud. Me acompaña también hoy el señor Ronald Cristaldo, el jefe de informática del Instituto Nacional de Salud, quien va a estar ayudándonos en la parte técnica y va a estar moderando las preguntas al final de cada sesión. Para recordarles, no más cómo va a ser la dinámica, tenemos tres sesiones hoy de 60 minutos. 30, 40 minutos va a ser la exposición y el tiempo restante vamos a dejar disponible para preguntas. Les pedimos que por favor levanten la mano a través del Zoom para las preguntas al final. El señor Ronald le va a permitir hacer las preguntas y les va a habilitar el micrófono. También les recuerdo que todas las sesiones quedarán grabadas y disponibles en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud. Entonces, si hay algún compañero suyo que no pudo participar de la sesión, va a poder acceder después a la sesión en el canal de YouTube. Eso a principios de la semana que viene ya va a estar cargado. Los certificados de participación, como ustedes pueden ver acá, los requisitos son inscribirse. Por favor, les pedimos que pongan su nombre solamente para que podamos registrar su asistencia en su perfil de la asistencia, ahí en el Zoom. Va a haber también una... Voy a mover este acá para que puedan ver, perdón. Vamos a enviarles esta tarde un enlace para completar una evaluación de la jornada y le damos hasta el martes, hasta el final del día del martes, para poder completar esa evaluación. Y una vez que completen la evaluación, entonces les estaremos enviando por correo electrónico las instrucciones de cómo podrán obtener su certificado de participación. Tenemos un nuevo proceso institucional de parte del INSS para poder emitir esos certificados. Ese proceso en parte se hizo en base a sugerencias de los participantes de esta reunión. Entonces le vamos a estar haciendo llegar esos certificados y también va a tener el horario de asistencia, que es un cambio que se hizo, vuelvo a mencionar, a pedido de alguno de los participantes de estas sesiones, para que eso puedan tener como documentación después. Esta es nuestra agenda. Yo ya estoy terminando mi parte de la bienvenida y de las orientaciones. Primero nos va a hablar la doctora Mirta Mezquita sobre un tema de investigación. Luego el doctor Lescano y quien les habla le estará hablando sobre el proceso de licenciamiento para unidades de formadores. Y por último, el doctor José Luis Molinas nos va a estar hablando sobre los aspectos médicos legales de la residencia médica. Bueno, entonces, en honor al tiempo, vamos a pasarle ya la palabra. Entonces, nuestra primera disertante hoy es la doctora Mirta Mezquita. Ella es conocida de muchos de ustedes, es especialista en pediatría, neonatología. Pero creo que lo más resaltante es que ella tiene una amplia experiencia en el área de en el campo de investigación, especialmente en el área de investigación cuando se tiene que ver con la residencia médica. Entonces, doctora Mirta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te vamos a pasar ya la palabra para que puedas darnos la información que trajiste hoy para nosotros. Muy bienvenida, doctora Mirta. Gracias. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, la escuchamos. Ok. Directamente, entonces, comparto ya, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Pueden ver? Sí, doctora, se ve. Ok. Muy buenos días. Gracias por invitarme a la dirección de residencias médicas a compartir unos minutos, un poco mi visión y mi experiencia con la investigación con un grupo de residentes del hospital pediátrico. Y, además, celebro que se haya tocado dentro de estas jornadas el tema de la investigación. En estos minutos les voy a dar algunos conceptos sobre la investigación. La situación de la investigación, la situación de la investigación en Paraguay, porque los residentes no están exentos del contexto en el que se forman. La investigación incorporada a los programas de residencia médica, las barreras que hay en la investigación. Y, finalmente, nuestra experiencia de nueve años al frente del área de investigación en el hospital pediátrico. Bueno, quería empezar por conceptualizar lo que es la investigación. Sabemos que es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a generar un conocimiento generalizable. Yo creo que este concepto es que tenemos que tener presente, sobre todo, en lo relativo a que significa que hay que utilizar el método científico para poder obtener conocimientos. Y no se puede ninguna de las etapas de esta sistematización omitir. Y, en negativo, que sí podemos decir, es que investigar no es tabular datos y analizarlos estadísticamente. Es muy importante también conceptualizar los enfoques de la investigación. Porque siento como que hay una confusión muchas veces con estos enfoques. La investigación cuantitativa tuvo su origen a partir de la filosofía. Fue el filósofo Augusto Comte, representante del positivismo, quien sentó las bases de la metodología de la investigación cuantitativa. A través de la medición, el análisis cuantitativo estadístico de las mediciones. Esta investigación cuantitativa es la que está, aunque no solamente, digamos, en ciencias naturales, exclusivamente, pero principalmente y en las ciencias médicas. Es el tipo de investigación en el que estamos los médicos acostumbrados a leer, sobre todo las informaciones que nos dan evidencia. Se caracteriza porque a partir de una pregunta de investigación, se recogen los datos, se analiza, se miden, se emplea, está basado en el positivismo, en el esquema deductivo, se generaliza los resultados y se contrastan hipótesis en los estudios analíticos. Sin embargo, tiempo después de la aparición, cuando se establecieron los pilares de la investigación cuantitativa, surgió la necesidad de darle otro enfoque, fundamentalmente a partir de las ciencias sociales y la antropología, en donde el objetivo de ellos era hacer estudios e investigaciones en grupos humanos. De hecho, que la investigación cualitativa es muy diferente el enfoque que la cuantitativa, porque no se parte de una pregunta, sino que las preguntas durante la investigación se van definiendo, se van redefiniendo, y el proceso es muy diferente, es un proceso muy flexible, analiza tanto a las personas como al entorno en una situación de escenario natural. Es una característica de la investigación cualitativa, y está fundamentalmente orientada a las ciencias sociales. Sin embargo, también, sobre todo en Canadá, surgieron unas investigaciones cualitativas en el campo de las ciencias médicas, que son muy interesantes para comprender algunos fenómenos en cuanto al manejo de pacientes o relación médico-pacientes. Y luego está lo que más recientemente se está realizando, que son los enfoques mixtos. Particularmente creo que es muy difícil, la persona que realiza una investigación con un enfoque mixto debe tener una expertise en ambos campos, en ambos enfoques de la investigación. También se han polarizado un poco algunas ideas a investigadores que no consideran ciencia a la investigación cualitativa, con la cual yo particularmente no estoy de acuerdo, pero es otro tipo, nos puede ayudar en otro tipo de conocimientos dentro de la medicina. Pero tampoco podemos hablar de la investigación en la residencia sin tener en cuenta un poco cuál es la situación de la investigación, de dónde en el país, de dónde vienen nuestros residentes a quienes les queremos incorporar actividades de investigación. La investigación en Paraguay es incipiente totalmente. No hay una, no existen universidades ni grandes centros de investigación. Y si han habido aportes importantes a la medicina, fueron a través de iniciativas personales. Y esto se entiende un poquito porque hasta el año 1990 teníamos solo dos universidades. Ahora, nueve años después teníamos 19 y hasta el 2016, 54 universidades. Y hasta la fecha no sé cuántas podrían estar. Voy a ver, lo cierto es que este montón o este crecimiento de las universidades no han ayudado a dar impulso a la investigación. Son universidades que se han quedado en el campo de la investigación solo en dar clases de metodología de la investigación. En el año 1997 se crea la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología en el país, pero recién en el año 2013 se definen sus funciones, la gobernanza, sus objetivos. Y otra vez, todo es muy lento en lo referente a la educación, a las ciencias en el país. Entonces, en el año 2011, el CONACIC, con sus dos programas importantes en el área de la investigación, específicamente en los que nos toca, el programa de incentivo a los investigadores y el programa Prociencia de apoyo a los proyectos de investigación. Creo que estos dos programas sí han tenido un impacto porque han aumentado las publicaciones y eso está demostrado. Ahora, es siempre importante y a veces se pregunta a los residentes por qué tienen que investigar. Eso ha sido muy bien estudiado y realmente en estos cuatro puntos creo que está resumido. Investigar desarrolla la capacidad de observación, sustenta la capacidad de crítica, ayuda a lograr una sólida formación integral, en este caso el médico, y muchas de las teorías y conceptos pasan de ser simples enunciados para convertirse en algo concreto. Eso lo podemos hacer solo a través de la investigación. Sabemos que en la residencia, los programas de residencias médicas están orientadas a la formación de especialistas. Los residentes estudiantes durante el periodo de formación adquieren destrezas, habilidades, hábitos, etc. Y el campo donde en la residencia médica se realiza es en el hospital. Y esta actividad hospitalaria del residente debe tener estos tres pilares. Deben asentarse la asistencia, la docencia y la investigación. Porque actuando en forma conjunta sobre la actividad que realiza el residente no solo va a ayudar a la formación integral del mismo, sino que eso se va a traducir en lo que nos importa siempre por encima de todo que es mejorar la atención del paciente. Los médicos hacemos ciencia todos los días. La medicina es una ciencia. Cuando vemos a un paciente hacemos ciencia. Porque se basa en el conocimiento. O debería ser ese tipo de práctica clínica. Sabemos que esta práctica clínica se basa, o se debe basar, en la investigación aplicada, que es la que nos da los elementos para poder aplicarlo. La investigación aplicada no es otra que la investigación clínica. Y la investigación aplicada a su vez para producir conocimiento, toma las bases dadas por la investigación básica. Esta conjunción es lo que basamentó la práctica de la medicina basada en evidencias. En donde están estos tres elementos interrelacionados. La evidencia científica de alta calidad. La práctica clínica y experiencia que da de aplicar estos métodos, pero sin olvidar al paciente. A partir de la década del 90, realmente con el internet se puso una, se creó realmente una revolución en el conocimiento. Y eso ha permitido una mayor accesibilidad a los trabajos de investigación y a los resultados sobre investigación clínica. Eso ha sido muy importante. Porque el aplicar estos conocimientos y basar la práctica en la evidencia es lo que quizás nos puede evitar lo que está en estas, en este pequeño, en estas caricaturas. Y que es, es muy real. Y que nosotros lo hemos visto en la práctica privada, que los lunes vienen, que porque un niño tuvo fiebre, viene hasta con una tomografía de senos paranasales. O sea, la utilización racional de los recursos y la buena práctica mejora atención al paciente. Entonces, ¿por qué incluir la investigación en las residencias médicas? Vuelvo a repetir, porque estos son cuatro pilares importantes, o cuatro sitios, que está demostrado que a través de la investigación se puede lograr. Pero también en nuestra práctica tratamos con personas, tratamos con los pacientes, son personas, antes que nada. Y el principio hipocrático de primero no dañar es fundamental. Una práctica que durante mucho tiempo ha sido muy, nosotros los que nos formamos hace ya muchos años en la universidad, es de que nos basamos muchas veces en la experiencia personal de nuestros jefes. Entonces, no priorizar la experiencia personal por encima de los conocimientos. Y todo esto lo que va a llevar es a fortalecer la capacidad de investigación. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? Sabemos que los tres continentes, o sea, Estados Unidos lidera la producción científica, seguida de Europa y en tercer lugar, Asia. Bueno, en Latinoamérica, esta es una conclusión de la OPS sobre la residencia, esto está en internet. Quería simplemente esta conclusión a que llegaron, que existen dos preocupaciones generalizadas en cuanto a las residencias médicas. La calidad de la formación y acompañamiento docente y los residentes con poco tiempo para el estudio, la reflexión y la investigación. Ahora, esto no es exclusivo de Latinoamérica. En todo el mundo, la investigación en la residencia constituye un problema porque no todos los residentes están interesados en la investigación. Este trabajo que se publicó hace unos años, se realizó en Asia, entonces decían, ¿por qué algunos residentes investigan y otros no? La conclusión es, en primer lugar, la motivación. Y la motivación está dada por las personas que están trabajando en investigación y los tutores, cosa fundamental. En Estados Unidos, en algunos hospitales, han determinado premios e incentivos para los residentes que producen. Están a otro nivel, es decir, cuando hablan de una productividad, hablan de publicaciones. Porque la investigación lo hacen desde el pregrado, tanto en Asia, en Europa, como, por supuesto, en Estados Unidos. Y otro estudio en donde toca la importancia de lo que es la tutoría y la importancia de contar con base de datos. Y esto es muy interesante porque generalmente los residentes, las primeras investigaciones que empiezan a hacer son descriptivos. Y tenemos problemas, no solo a nivel país, todos los hospitales, sobre nuestras bases de datos. ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a hacer una investigación si no disponemos de los datos? En otros países, en otras situaciones, se tienen los comités de residencia, hay comités de becas, incentivos para que pueda el estudiante, el residente, estudiante, involucrarse con las entidades científicas. Ahora, este estudio que se hizo, que salió publicado en la revista de salud pública de Costa Rica, pareció importante porque tomaban el tema de incorporación de actividades de investigación en los sistemas de residencias médicas. Y sacaron algunas conclusiones importantes. En primer lugar, que la formación está basada en opinión de expertos. Segundo, predomina la asistencia, las actividades asistenciales en la residencia, que son muy importantes, pero predomina. El tercer punto es la deficiente formación en metodología de la investigación y la falta de tutores con la experiencia para la gestión y la ejecución. Ese es un problema que lo vemos. La falta de tiempo está muy relacionada con el tiempo excesivo en la asistencia y la nula disponibilidad de recursos. En este otro estudio que se hizo en Buenos Aires hace unos años, querían ver un poco cuáles son los factores que facilitan las actividades en investigación y cuáles son las barreras. Resumiendo un poco, encontraron que los facilitadores de las actividades de investigación están entre ellos la residencia numerosa. ¿Qué significa eso? Tener la residencia numerosa implica un hospital grande, un hospital, por lo tanto, que están mejor montado y mejor preparado para actividades de investigación. La residencia de tercer año porque tienen más tiempo y el curso de metodología de investigación durante la residencia. Y otra vez, en las barreras, siempre está esto, la sobrecarga del trabajo asistencial. Y en Paraguay hay una publicación del año 2016 que, como dice el título, vieron las actitudes y los desafíos de los residentes, médicos residentes de medicina familiar sobre la investigación. Esto es en la facultad de la Universidad Nacional. Fueron muy pocos participantes, solo 20, pero tiene algunos elementos, resultados importantes. Solo 7 de 20 participaron en algún proyecto de investigación. Más de la mitad nunca realizaron un protocolo de investigación. Y entre los desafíos es casi lo mismo. Falta de tiempo para la investigación, falta de conocimientos y habilidades, la falta de tutores, falta de interés, falta de ideas de investigación y apoyo institucional con recursos. En estos minutos, pocos minutos, les voy a hablar sobre nuestra experiencia con los residentes de pediatría del hospital pediátrico. Hasta el año 2011, ellos, los residentes del hospital pediátrico realizaban el curso en la Universidad Nacional. Pero habían muchos problemas derivados de clases suspendidas, tenían que trasladarse, y sobre todo, el 80% de los residentes no presentaban el trabajo de fin de curso. al asumir el área, el arquitecto del área de investigación en el 2012, primero, lo que hice fue formar un equipo con personas, personales, médicos, licenciadas en la enfermería interesadas en la investigación. Lo que hicimos fue definir el perfil un poco de los residentes en relación a la investigación. Todos los residentes habían hecho clases de metodología o tuvieron clases de metodología a la investigación en el pregrado. Consideraban todos que la investigación era necesaria, pero era muy difícil. Todos, ninguno, había participado en la elaboración de un protocolo de investigación química. Ninguno conocía o manejaba conceptos básicos de investigación y el 80% no habían presentado trabajos en eventos, congresos y del 20% que sí presentó lo hicieron con casos clínicos. Eso estaba por un lado. Por otro lado, teníamos una situación que preocupó muchísimo. El 90% carecían de un método de búsqueda de literatura. Los que utilizaban eran Google, Google académico, base de datos de cielo y tablas de contenidos de revistas exclusivamente en español. y ya teníamos un sesgo de información. Tampoco tenían conceptos básicos de análisis y esto nos preocupó sobremanera porque cómo iban a poder actualizarse si es que no entendían los conceptos básicos de investigación y por supuesto no tenían conceptos de lo que es la ética de la investigación. entonces tomamos acción con estos tres aspectos. Uno, la capacitación en metodología de la investigación, la capacitación en búsqueda bibliográfica y conformación de un comité de ética de la investigación. de ética de la investigación, no de bioética. En cuanto al primer punto de la parte metodológica, redató unas guías de metodología básica para que puedan tener conceptos básicos y también una guía de redacción de protocolo de investigación a la vez de preparar un checklist de cómo evaluar los protocolos y esto ha sido también como una enseñanza para el grupo porque iban aprendiendo los que después iban a ser tutores iban a aprendiendo cómo se debe cómo se evaluaba un protocolo de investigación. En cuanto a la parte de metodología dura hicimos un curso taller de metodología de la investigación que tenía 40 minutos de conceptos teóricos y 40 minutos de ejercicios de metodología pero realizados en días diferentes y por un tiempo se pudo hacer la rotación de un R3 por investigación finalmente por dificultades en el servicio etcétera no discontinuamos pero fue una experiencia muy interesante luego vimos lo que es la clase de búsqueda más que clase eran algunos conceptos y luego utilizamos talleres con grupos pequeños en donde fundamentalmente insistíamos en la utilización de palabras clave y la utilización de base de datos de partner en donde le mostrábamos que si solamente se obtenía la información a partir de bases que están en español la cantidad de datos que se perdían es decir si hay un protocolo basado exclusivamente en esos datos mi protocolo en mi estudio va a tener un sesgo de información y por otro lado también no permitimos de que pongan de que se basen en tesis en estudios de tesis en algunos casos le hemos permitido cuando se han abordado temas muy difíciles en donde no no temas en los que no había mucha información y entonces la tercera acción que hicimos fue formar el comité de ética de la investigación pero lo que pasa que esta era todavía una nebulosa para la mayoría entonces hicimos una capacitación en ética de la investigación basada un poco en el currículum del Family Health conformamos el comité de ética de la investigación basados nos basamos en los delineamientos de la OMS para la formación de los comités y también elaboramos un checklist de evaluación ética de la investigación entonces todo el equipo iba también a la vez de haciendo esto era un feedback de enseñanza información y luego socialización hacia el año 2017 nosotros nuestro comité de ética de la investigación se afilió a la oficina de protección de la investigación en seres humanos del Instituto de Estados Unidos Nacional Health a partir de ahí cada cuatro años renovamos tenemos un número de IRB y de Federal White también y hemos participado en varios estudios de redes internacionales estudios de investigación porque eso sí requería un comité de ética reconocido cuáles fueron los resultados después de estos después ya estos resultados se han empezado a ver después de los dos años el cien por ciento de los residentes hasta la fecha culminan sus trabajos de investigación de fin de curso de especialización en pediatría pero esto tengo que reconocer que no se debió exclusivamente a todo lo que el trabajo previo que se hizo sino también un poco a lo que es embretarles es decir si no presentaban el trabajo no podían rendir no podían el 80 por ciento de los trabajos de los residentes se presentan en congresos nacionales y un 20 por ciento en congresos internacionales estimulamos la participación y lo que a nosotros más nos interesa porque realmente implica calidad es que el 35 por ciento de los trabajos están publicados en revistas indexadas y arbitradas del país y en un 15 por ciento en revistas indexadas y arbitradas extranjeros trabajos de los residentes no es la maravilla por supuesto tenemos y seguimos teniendo muchos inconvenientes hay residentes que realmente no muestran interés y no se motivan sin embargo seguimos hacemos damos trabajos mucho más simples entonces y por otro lado tenemos algunos muy muy interesados realmente y y hasta ya algunos con ganas de integrarse al área de investigación es decir es todos los días son pequeños avances y algunos retrocesos bueno este es el último grupo de residentes de primer año del año 2020 no están todos porque son 22 aquí no están todos bueno son los que con los que vamos a seguir con un nuevo currículum a partir del año del año que viene en investigación donde los vamos ya a incluir activamente desde el primer año de cualquier manera a pesar de todo la investigación sigue siendo la niña fea sigue siendo el juco para los residentes a la hora de tener que hacer muchas gracias muchísimas gracias doctora Mirta excelente la presentación varias cositas que yo quería resaltar de lo que dijiste que a mí me quedó uno me gustó mucho el concepto que compartiste del tema de los talleres en grupos pequeños yo creo que eso podría ser una muy buena herramienta que se podría utilizar para poder ir capacitando a los residentes porque como dijiste nuestra experiencia también tanto la personal mía como también hablando con otro jefe de docencia es que la formación que nuestros residentes traen de su formación de grado es muy pobre especialmente cuando hablamos en materia de investigación que es triste pero es la realidad y es la realidad la que tenemos que enfrentarnos y tenemos que superar no tenemos de otra me gustó también mucho como hablaste mucho yo creo que así como dijiste el doctor Google como le decimos a veces ha sido una bendición y al mismo tiempo una maldición porque ahora yo recuerdo todavía yo también soy un poquito de la escuela vieja en que nuestra única fuente de información era la famosa biblioteca no teníamos internet todavía cuando yo hice la residencia entonces teníamos que ir a buscar los libros y por ahí tenía suerte y encontraba una revista era espectacular y había que prestar a veces el libro de texto del jefe todas esas cosas entonces no había pero una cosa que eso sí creo que nos ayudaba a hacer es que nuestra fuente de información de por sí ya se filtraba un problema que yo veo con los residentes hoy es que no saben filtrar información y eso creo que se debe directamente a Google entonces como vos dijiste doctora no saben buscar ni filtrar información entonces yo creo que eso es algo clave una habilidad que se ha perdido que hay que enfatizar y hay que volver a enseñarles y otra cosa que me pareció muy interesante y esto viene con el tema también que siempre hablamos con los jefes de docencia que es un drama en nuestras residencias es el tema justamente de la disciplina de las sanciones y también como vos dijiste bien de embretarles y yo sé que una experiencia que hemos tenido en algunos programas con los que he trabajado es que para que justamente la investigación no quede para la última hora hace el tercer año es hay que iniciar primero desde el principio desde el primer año ya se tiene que empezar a trabajar eso con las capacitaciones que ya desarrollen un plan una metodología y lo segundo es que me gustó mucho lo que dijiste es que hay que ponerle barreras en el sentido de que si tenemos paso a que tenés que culminar tu búsqueda de información y tenés que tener eso aprobado vos no rendís sin tener eso completado o sea que hay que hacer por etapas entonces el primer año si decimos que tenés que hacer tu búsqueda de fuente bibliográfica ese es un requisito para rendir el segundo año a lo mejor es tu protocolo si no tenés el protocolo no rendís o sea ponerle esas escalas o esos hitos que ellos tienen que lograr a través de la residencia y no dejar para el último año que es lo que muchas veces lastimosamente ocurre y ahí como vos bien sabés a veces sale cualquier cosa una pregunta que yo quería hacerte y creo que respondiste pero quería que aclare un poquitito yo sé que uno de los grandes problemas que tienen muchos nuestros jefes de docencia especialmente los que están en el interior o en hospitales más pequeños es la falta de recursos humanos que los hospitales grandes tampoco son ajenos a eso pero creo que el problema se acentúa fuera de central cuando vos empezaste doctora a hacer todo este proceso ¿cómo encontraste gente que te ayude gente que colabore? ¿a quién te ayudaste? porque me imagino que no te dieron de entrada 10 investigadores todos reconocidos por Conacyt y por porque sea ¿cómo fue que encontraste gente para poder ayudarte en este proceso? fue muy difícil fue difícil primero hablar y convencer a los directivos del hospital de la necesidad de formar dentro del departamento de docencia un área de investigación fuerte conseguir que me que me den una oficina que actualmente ya tengo todo montada con todo gracias a los premios numerosos premios que yo no cité pero hemos tenido primeros premios de trabajos de los investigadores en congresos nacionales y también hemos tenido un premio en congreso internacional eso les ha logrado estimular a ellos entonces fue fue paso a paso ahora ¿cómo conseguir personas? había lo que sí pude es ir hablando con todos con los jefes con los especialistas y ahí encontré un grupo de gente que sí estaba interesada en investigación y en aprender de investigación en aprender perdón entonces con ellos formamos un pequeño grupo yo tenía y tengo el privilegio en el hospital de dedicarme exclusivamente a la investigación en el hospital no hago asistencia y eso me ha permitido organizar eso me ha permitido trabajar y también con ellos enseñarles insistir en cuestiones básicas y bueno se han motivado entonces somos pocos somos solo cuatro y las cuatro hemos tirado esto y tratando de incorporar otra gente y estamos tratando siempre tenemos el problema de conseguir unas horas de que le dejen de la asistencia que le permitan por lo menos una o dos veces por semana unas cuatro o cinco horas hacer investigación y eso logramos con personas que están interesadas en este momento una de nuestro grupo de investigación la hemos perdido porque ya fue ahora fue como jefa de docencia siempre está apoyándonos en investigación pero bueno nos va estamos queriendo incorporar gente estamos viendo todas las posibilidades que puede haber no es fácil es una cuestión de todos los días de estar porque no tenemos la cultura de la investigación y porque eso es algo que nuestras universidades aún no han entendido es increíble que la investigación es la base no solo para el desarrollo sino en la base para formar estudiantes formar residentes especialistas y en lo que a nosotros nos interesa porque por encima de los objetivos de la investigación están el paciente el ser humano que está ahí que es con el que nosotros estamos trabajando todos los días entonces no es un proceso fácil y si yo yo puedo decir de que si hay personas que están interesadas en investigación que les gusta es difícil es el tiempo siempre y que se les pueda permitir unos minutos o unos tiempos para poder hacer el mismo gracias doctora una pregunta para hacer un seguimiento y después el señor Ronald va a abrir para otras personas que puedan hacer preguntas ¿tenés experiencia o han podido ustedes utilizar en el pediátrico profesionales de otras áreas de la salud por ejemplo enfermeras bioquímicos etcétera eso trabajando así en conjunto justamente en la investigación en el área de la residencia médica si totalmente nosotros trabajamos con un sistema de tutoría temática tutoría metodológica inicialmente yo hacía toda la parte de la tutoría metodológica y por supuesto había hay temas dentro de la pediatría bueno que yo no manejaba decir oncología cirugía entonces trabajamos con los jefes de sala y hemos encontrado no en todos pero mucho apoyo en qué sentido se han unido a la investigación y a a la tutoría en el sentido de proporcionar material de lectura ayudar con la búsqueda y sobre todo a poder establecer porque nosotros trabajamos con un sistema que está basado en en hacer el planteamiento del problema para poder lograr investigaciones que puedan aportar algo entonces para poder buscar la brecha o qué es lo que se qué es lo que podemos qué es importante investigar y sobre todo que es factible investigar entonces tenemos en este momento como tutoras temáticas a bioquímicas a licenciadas en enfermería y a especialistas entonces los incorporamos incluyendo como área de investigación del hospital hemos participado en las convocatorias de Prociencia y hemos ganado en todas las convocatorias un proyecto de investigación en cada uno tenemos cuatro proyectos finalizados y con la ayuda de de la gente de de diferentes áreas y también lo que no logramos todavía estamos empezando a incorporarle en esas en esos proyectos a los felos están los felos que también son un montón ¿verdad? que también estamos con 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 la parte de los trabajos de investigación con ellos entonces a ellos leemos particularmente a uno incorporado también dentro de las actividades de investigación pero tiene que existir siempre esa ese deseo y ese interés en la investigación que es lo que no vemos en las personas y es un poco parte de la formación de nuestra formación como médico y durante la la universidad bueno el que quiera hacer alguna consulta alguna pregunta si levanta la mano para poder identificarle y le pasamos la palabra María Cabañas hola sí buenos días le quería felicitar a la doctora mezquita le entiendo perfectamente todo lo que ya pasó está pasando y me encanta todo lo que lograron ahí en la costa y realmente es demasiado difícil con la carga asistencial poder hacer investigación y yo realmente le quiero pedir o sugerir a la CONAREM si es que no hay alguna forma de exigir que las unidades formadoras tengan gente dedicada exclusivamente a investigación porque los residentes no tienen tiempo pero los médicos de staff tampoco tienen tiempo no les da con la carga asistencial es imposible es demasiado difícil por más que estén interesados que no hay hora de quirófano que no hay anestesista entonces hay mil personas en consultorio tenemos contratos de 12 horas yo misma como jefa de docencia de investigación tengo un contrato de 12 horas por suerte gracias a Dios tengo una persona que se encarga del área de investigación la otra Lucila González también con un contrato de 12 horas obviamente sobrepasa ese horario pero me parece demasiado injusto entonces los residentes al final no tienen ese ejemplo no pueden ver el ejemplo de la investigación porque nosotros mismos no tenemos tiempo para dedicarle a eso hacemos hasta lo imposible estamos ahí remándola entonces yo lo que creo es o sea mi sugerencia es que haya un rubro que exista un rubro para una persona que se dedique solo a eso ahora estamos peleando para que entre una licenciada una bioquímica que pueda ser eventualmente extracción de ADN queremos tener un biobanco para todo lo que es tumores porque estamos en el hospital del cáncer y realmente no sé si vamos a conseguir su contrato porque como falta tantos recursos humanos realmente todo lo que es para investigación queda en último lugar entonces yo no sé si se puede hacer algún tipo de pedido yo sé que en la CONAREM hay gente de recursos humanos a nivel central o sea de nivel central del ministerio no sé si es que se puede hacer una sugerencia de que exista una figura oficial que tenga un rubro dedicado exclusivamente a investigación y que no sea solo 12 horas entonces si es que nosotros podemos trabajar en eso ahí va a ser mucho más fácil motivar a los residentes atraerle a los residentes que puedan trabajar con nosotros porque ahora es realmente es muy muy difícil así que bueno esa es mi sugerencia completa ojalá que se pueda y una vez más felicidades doctora me encanta lo que hicieron y ojalá que continúe hola Malu buen día te respondo rapidito y después creo que hay otra pregunta en primer lugar para que sepan nomás la CONAREM hace rato que solicita eso tanto para los jefes de docencia como en investigación es más nosotros teníamos mucha esperanza de que en este último manual operativo que es del Ministerio de Salud estoy hablando específicamente en este caso del Ministerio de Salud que salió creo que fue en el 2019 nosotros estábamos con muchas ansias porque nos habían dicho que en ese manual se iba a establecer justamente en el organigrama de los hospitales una posición para jefe de docencia e investigación con los roles que vos describiste lastimosamente no fue así porque no obviamente no depende de eso de la CONAREM eso depende del nivel central y en ese momento al final las autoridades determinaron que habían otras prioridades entonces nosotros acompañamos plenamente tu deseo de hecho que está eso en el reglamento de CONAREM ahora también mucho depende y esto la doctora Mirta hizo alusión a esto depende mucho también de la gestión individual del hospital porque el reglamento o sea resoluciones hay ahora mucho depende de la gestión en el hospital entonces eso también es un punto la acción es la medida del interés como dicen los abogados entonces también los hospitales así como el pediátrico lo hicieron pueden también establecer como una prioridad internamente hacer algunas de esas situaciones y de hecho que nosotros tenemos hospitales que lo han hecho sin autorización por decirlo así o sin cambiar el organigrama han hecho ese tipo de movida por otro lado en las últimas semanas hemos estado hablando muchísimo sobre este tema de los convenios con las instituciones de educación superior entre las unidades formadores del ministerio y las IES ahí también hay una oportunidad creo yo que una vez que esos convenios se firmen si ustedes leen el convenio ahí hay también una contrapartida no es la palabra correcta pero algo que la universidad tiene que poner en cuanto a recursos humanos en cuanto a recursos financieros y parte de eso también puede ser utilizado para la investigación o sea la cuestión acá yo creo que es entre las cosas que existen que hay las herramientas que ya tenemos tratar de buscar no es fácil no es fácil para nada y lastimosamente como la autora Mirta dijo y Marlo como vos dijiste muy bien la investigación no es una prioridad en nuestro sistema de salud es triste pero es la realidad entonces hacemos lo que podemos con lo que hay pero nosotros de la CONAREN siempre vamos a insistir que se den los recursos siempre vamos a hacer siempre nuestra postura y nuestra posición sin ninguna duda quería responder sobre en el hospital pediátrico yo no tengo un rubro de investigación yo fui al hospital como médica pediatra como neonatóloga empecé haciendo inicialmente fui como jefa de terapia porque hice terapia neonatal pero eso no era mi área y me dediqué a ver a los neonatos ¿verdad? y desde el comienzo fue una lucha fue una pelea de casi digo lucha pero finalmente lograr internamente que reconozcan y fue una cosa de ir a invadir por ejemplo ver un estaba un consultorio vacío entonces yo fui allí a montar y después avisar después hablar intentaron echarme fue una cosa así pero como yo tengo un carácter así soy sumamente persistente logré y me quedé y tengo mi rubro realmente es de 12 horas por supuesto no hago 12 horas porque me dedico los residentes saben que pueden venir a mi casa saben que me pueden llamar de noche hacemos reuniones por Zoom de noche en fin la investigación si es algo que necesitas tiempo tiempo hay que tener tiempo y yo le entiendo a la gente no pueden estar con toda la carga asistencial dedicándose entonces hay que hacer una gestión interna y trabajar no confío mucho en las universidades porque si se hacen esos convenios pero estos convenios cuestan para que puedan cumplir esa es por lo menos que yo veo la experiencia lastimosamente porque no hay una prioridad dentro de las universidades y el sistema de salud para investigar pero se puede lograr pero tiene que haber una persona que se encargue y que no tenga que estar ahí pendiente de la asistencia de los cuidados del paciente bueno le pasamos la palabra a la siguiente persona le va a efectuar su pregunta la Celeste Aparicio sí muy buenos días yo soy jefe de docencia investigación del hospital San Pablo le conozco a la mayoría de los que están presentes felicito este tipo de reuniones de eventos y así también conocemos los problemas de los demás que todos tenemos los mismos problemas básicamente yo nomás quería aportar algo todo depende hay que ir con el problema un poquitito más atrás el residente es producto de un programa de grado de una universidad ahora nosotros antes no estaba incluido una asignatura que le forme en el grado al futuro médico en metodología de la investigación cómo investigar ahora con el nuevo currículum en la Universidad Nacional de Asunción si hay una asignatura que se llama metodología de la investigación científica uno y dos entonces en el grado vamos a esperar un poquitito unos años para ver que estos sean residentes estos que están saliendo ahora ya está terminando de implementarse la malla y ya hacen protocolos como un requisito para aprobar la asignatura bueno eso por un lado en la residencia nosotros tenemos según todo depende acá del perfil que buscamos en un especialista en ginecostetricia estoy hablando porque yo soy ginecostetra ¿verdad? en el perfil de egreso de la especialización figura no figura que salen investigadores pero sí que tienen un conocimiento básico de lo que es una investigación en el área de salud reproductiva entonces todo tiene que responder a un perfil actualmente elaboramos los criterios de calidad para la acreditación de los posgrados con la NEAES y en uno de esos criterios habla habla muy bien de la formación en investigación del residente nuestro programa tiene que ser actualizado porque nosotros tenemos investigación científica que va a ser porque ellos tienen que preparar una monografía o una tesina como requisito para rendir el examen final y ser especialistas si no presentan ese trabajo científico no pueden acceder al examen final entonces todos presentan cada año los nueve residentes tienen que presentar nueve trabajos o sea es un requisito y ahora en el nuevo programa se va a incluir no solo ya los de tercero y cuarto año sino desde el primer año ya van a empezar y son módulos que hay que aprobar entonces esa es una forma de que ellos también se vuelquen más a la parte investigativa porque tenemos que dejar de pensar que el residente sigue siendo mano de obra barata para el ministerio de salud él es un es un médico en formación pero sí tenemos que formarle bien para el futuro de ellos con respeto a la investigación cualitativa que habló la doctora muy bien estoy de acuerdo con ella no usamos mucho en medicina pero sí en la docencia médica y hay una maestría en docencia médica superior donde tenemos producción y publicación ya de trabajos científicos hermenéuticos cualitativos sobre docencia en medicina y que es muy útil no para el residente que es el tema de hoy sino para los docentes es muy importante que se formen en eso investigación en docencia médica eso nomás quería aportar y nuevamente felicito la presentación de la doctora y a David por toda la organización gracias Aristides Cañete si puede dilitar por favor tu micrófono si me escucha perfectamente ya primero que nada muy buenos días para todos mi respeto doctora mezquita el doctor Ortiz el doctor Lescano y a los colegas que están que estamos en esta reunión en esta reunión virtual realmente me interesó me está interesando bastante lo que estamos tocando pero hay algo que a mí realmente me llama la atención que es tener en cuenta cómo son los hospitales generales versus los hospitales especializados los hospitales especializados tienen la residencia en una especialidad cada uno en lo suyo como quien dice los hospitales de la costa por ejemplo que es mediátrico el San Pablo como dijo recién la autora es ginecostétrico estamos en los hospitales generales donde contamos con las otras especialidades clínica médica cirugía pediatría y bueno en mi especialidad que es la medicina familiar tenemos un poco de choques de intereses por decirlo de una manera choque de intereses donde el residente de medicina familiar debe adaptarse a las otras formas de de residencia de las otras especialidades no es lo mismo tener la residencia solamente de medicina familiar en un hospital a tener este las demás especialidades en conjunto entonces ahí tenemos un problema con la capacitación cuando nosotros llamamos o en este caso mi colega que es también coordinadora en el hospital regional llama para hacer las clases o formación o capacitación tenemos muchas excusas para la presencia de los mismos dentro de la capacitación que se tiene que hacer en ese día en ese momento que el manejo de paciente crítico manejo de paciente aquello entonces chocamos mucho de esos intereses entonces la investigación no es tan fácil en estos hospitales generales donde hay más de una sola residencia o sea más de una especialidad con respecto a los perfiles en lo básico que es medicina familiar nosotros nos preparamos para aprender y poder atender y comprender a los pacientes en todas sus facetas tanto desde que nacen hasta ancianos y dentro de las patologías más frecuentes de la zona o región donde nosotros vamos a ejercer que es lo básico de la medicina familiar lo más básico de todo entonces es ahí donde hay un problemita otra cosa que también quiero que lleven en cuenta siempre y mi disculpa a todos los colegas pero como se dice alguna vez hay que decirlo se toma al residente para suplir en algunos momentos lo que tiene que hacer el médico que tiene que estar en ese momento de guardia el contratado el que está responsable de los pacientes y me consta yo ya fui residente ya visto esa situación entonces ahí se le sobrecarga al médico residente con el con el espíritu de aprendizaje entonces lo dejan muchas veces tan solo ellos en las unidades ya sea de urgencia sala o lo que fuera mientras los médicos que tienen que estar con ellos no se encuentran entonces eso incurre en una sobrecarga de trabajo sobrecarga de estrés ausencia en las capacitaciones y es todo un 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 manojo de de problemas que tenemos que ir resolviendo de a poco independientemente de la capacidad o no del ministerio de salud de poder contratar o no porque una vez se contrata más personal y volvemos a caer en lo mismo una vez tenemos más de dos médicos de guardia tenemos más profesionales en esta pandemia se ha contratado sin fin de profesionales y aún tenemos el mismo inconveniente no sé si realmente es el momento para hacerme escuchar un poquito con respecto a este tema pero creo que era lo necesario justamente para tener en cuenta cómo estamos con la capacitación e investigación para con los médicos residentes y en especial en lo que es mi especialidad en la medicina familiar gracias gracias por escucharme gracias doctor Aristides por tu comentario y quiero pasar al siguiente tema porque Aristides nosotros algunos de los temas que vos mencionaste justamente en la segunda sesión que vamos a hacer ahora vamos a poder responder a eso entonces atento atento porque creo que vamos a poder responder en cierta forma algunas de las inquietudes que tener nuestra siguiente sesión de hoy vamos a hacer la presentación lo voy a hacer yo acompañado de mi copresentador y le quiero presentar para los que no le conocen yo ya dije quién soy el copresentador de hoy va a ser el doctor Federico Lescano él es especialista en medicina familiar y especialista en geriatría es también el encargado o el jefe perdón del departamento de acreditaciones del Instituto Nacional de Salud y también coordinador nacional del proyecto de formación estratégica de medicina familiar doctor José Darío Riveros Ramírez Riveros perdón entonces nosotros vamos a hablar ahora mismo sobre el proceso del licenciamiento para unidades formadores y vamos a tocar algunos de los temas como ya mencioné que dijo el doctor Aristides entonces el doctor Lescano si querés voy a compartir tu pantalla yo voy a iniciar la charla a dar una partecita de antecedentes y luego el doctor Lescano va a entrar entre los detalles este proceso ahí está perfecto pueden ver todas las pantallas del doctor Lescano perfectamente doctor excelente perfecto entonces inicia muy bien hoy vamos a hablar sobre el manual vamos a hablar específicamente del manual de licenciamiento de unidades formadores de residentes y muchos de ustedes están diciendo qué es eso justamente por eso es este tema que queremos socializar esta información a los jefes de docencia y los coordinadores de residencia entonces este proceso de licenciamiento les queremos hablar sobre los antecedentes justamente de este de este proceso que se está implementando que vamos a hacer nosotros entonces puede pasar al siguiente muy bien lo que vamos a compartir hoy está basado en el reglamento general de las residencias médicas y en este artículo 17 que ya estaba presente ahora y que estaba presente también en el reglamento anterior y voy a leerlo dice las unidades formadoras deben cumplir con los requisitos normativos metodológicos y administrativos establecidos por la comisión la comisión nacional de residencias médicas debiendo estar debidamente acreditada dicha acreditación deberá ser renovada cada tres años bueno quiero explicar un poquito el trasfondo de esto este artículo estaba en el reglamento y se utilizaba este artículo justamente para poder voy a usar la palabra habilitar después voy a explicar un poquito los términos pero para que se pueda iniciar una residencia en un determinado hospital como muchos de ustedes saben la CONAREM cuando se creó que creo que me van a corregir algunos que están hace más tiempo que yo creo que fue 2011 2012 más o menos había ya varios hospitales que contaban con residencias médicas eran los hospitales grandes hospital central del instituto de previsión social el hospital nacional IMT etcétera hospital de trauma etcétera muchos de esos hospitales entraron como dice el CONES muchas veces entraron por catástrofe que ya estaban entonces se les incluyó en el sistema pero no se hizo una evaluación realmente de las condiciones de ese hospital o de esa unidad formadora entonces continuaban con los procesos y cuando se iniciaba una nueva residencia la CONAREN tenía una lista de primero creo que eran 6, 4, 5 ítems después se fue creciendo a 7, 8 después 9, 10 ítems que el hospital tenía que reunir esos requisitos para poder iniciar la residencia pero hablando entre nosotros sinceramente muchos de esos requisitos eran un poquito light y muchos de los que están en esta sesión de los participantes creo que han criticado ese proceso y creo que con mucha razón que ese proceso no era suficiente para realmente iniciar una residencia o mantener una residencia y el otro problema que existía con este artículo es que ahí dice que dicha acreditación debe ser renovada cada 3 años y ustedes vamos a ser sinceros esto no se hacía una vez que uno iniciaba la residencia salvo que ocurra un problema muy grande que sí llegó a ocurrir en algunos lugares continuaban la residencia hay residencias que no existen que se iniciaron y que no existen sí hubo residencias que se tuvieron que cerrar o que la CONAREN ya dejó de ofertar esas plazas pero no había un proceso para hacer eso no había un proceso ni para iniciar la residencia ni para ver si continuaban condiciones ni para cerrar si es que se llegaba a ese extremo entonces podemos poner el siguiente entonces nosotros el Instituto Nacional de Salud de la CONAREN hemos estado trabajando en este proceso de licenciamiento desde varios años desde el 2013 que se viene trabajando eso y lo que se hizo inicialmente fue que se tomó el sistema de acreditación de residencias médicas de la Argentina que muchos de ustedes conocen inclusive yo sé que algunos de ustedes se formaron en la Argentina entonces ellos tenían un proceso que reflejaba las metas que yo acabo de describir entonces tomamos como base eso luego a medida que fue madurando este proyecto con la implementación de los procesos de acreditación nosotros nos acercamos justamente a la Agencia Nacional de Evaluación de Acreditación y Educación Superior porque realmente nos pareció muy interesante y nos pareció que lo ideal sería tener un proceso si no en conjunto muy similar a otro proceso que ya se venía llevando a cabo entonces nosotros trabajamos muy de cerca con los referentes técnicos de la ANEA y también con referentes técnicos del Consejo Nacional de Educación Superior para tratar de crear un proceso que reflejaba los procesos que las unidades formadoras ya iban a tener que seguir con los procesos de acreditación etcétera para tratar si no podíamos evitar la duplicación que por lo menos el trabajo que se iba a hacer para cada proceso sea similar entonces uno cuando pasa por un proceso ese mismo trabajo lo puede utilizar para el otro de hecho que por las normativas que existen y por las leyes no se pudo lastimosamente a nivel a nivel de las máximas autoridades de esta instancia no se pudo hacer un proceso totalmente en conjunto que hubiese sido lo ideal pero si tratamos de hacerlo para no duplicar esfuerzos y para no chocar uno contra otro y de ahí vienen estas palabras licenciamiento habilitación acreditación entonces para simplificar los términos nosotros en la Conaren no podemos habilitar una residencia porque la habilitación es un proceso que la hace el CONES entonces el CONES habilita el programa académico de la especialidad no podemos acreditar nosotros porque aunque el reglamento dice acreditación realmente no podemos acreditar porque eso es una competencia de la ANEAES la ANEAES acredita el programa de la especialidad y eso es la calidad del programa lo que nosotros al final trabajando con estos dos otros entes con la ANEA y con el CONES determinamos que si nos compete el ACONAREM o el Ministerio de Salud el ACONAREM en representación del Ministerio de Salud como ente rector de la salud es que nosotros si podemos licenciar a los hospitales o las unidades formadoras entonces ese fue lo que se creó se creó un proceso de licenciamiento y el concepto va a servir un poquito como nuestra licencia o registro de conducir vos tenés unos requisitos iniciales que tenés que cumplir para obtener ese registro y cada determinado cantidad de tiempo o vas a ir renovando ese registro o esa licencia en este caso en donde vas a tener que otra vez reunir varios requisitos para poder continuar haciendo esa oferta entonces esa es la diferencia licenciamiento habilitación y acreditación y como ya mencioné pero recalco esto nuestra meta en cuanto al proceso era reflejar la metodología y el formato del proceso de acreditación de la NEA porque muchos de ustedes especialmente los que ahora mismo están en los comités de evaluación de sus distintos programas porque la mayoría o muchos de ustedes están pasando por este proceso están ya familiarizados con ese proceso entonces cuando nosotros les presentemos el proceso de licenciamiento entonces lo que esperamos es que ustedes vean muchas similaridades con el proceso de acreditación de la NEA entonces la forma de trabajar y la forma de pasar por este proceso esperamos que sea inicial y quiero enfatizar esto y el doctor Lescano lo va a enfatizar también pero yo ya lo voy a decir este proceso de licenciamiento ahora va a ser obligatorio para todas las unidades formadoras que participan del sistema de residencias médicas de Conarem ya sea un establecimiento del ministerio sea dependencia del instituto de previsión social sea dependencia privada o hospital policial lo que sea para que la Conarem oferte residencias en tal o cual unidad formadora este proceso va a ser un requisito de la Conarem para poder ofertar plazas entonces ahora le voy a pasar la palabra al doctor Lescano para que él pueda hablar un poquito mejor y más detalladamente de los procesos entonces este disculpen me faltó este el programa como expliqué ya el CONES habilita el programa de la institución pero no a la unidad formadora que es un punto justamente de conflicto que ustedes los que participaron en estas conferencias con el ciclo paraguayo de médicos se dieron cuenta la NEAS también acredita la calidad del programa pero no de la unidad formadora del programa de la especialidad entonces la Conarem hace justamente lo que yo describí licencia a la unidad formadora para desarrollar la residencia médica no se mete con el programa académico no acredita la calidad del programa esas son competencias de otros entes pero si nosotros vamos a licenciar a la unidad formadora para que se pueda desarrollar el programa de residencia médica en dicha unidad formadora ahora si creo que doctor Lescano ahora si es tu turno buen día buen día a todos doctor Ortiz muchísimas gracias por la presentación y continuando con lo que se refiere al manual de licenciamiento y a partir de todo este trabajo que se venía haciendo desde el Instituto Nacional de Salud con la resolución de la Secretaría General número 744 barra 2021 se aprueba este manual de licenciamiento de unidades formadoras de residentes y que debe ser aplicado por el Instituto Nacional de Salud esta resolución está en vigencia desde el 15 de septiembre del 2021 como había mencionado anteriormente aprueba el manual de licenciamiento de unidades formadoras de residentes y designa a la CONAREM como responsable de la aplicación del manual de licenciamiento de unidades formadoras de residentes como ya había mencionado anteriormente el doctor Ortiz esta resolución establece además que las unidades formadoras tendrán un plazo de tres años a partir de la fecha de la firma de la presente resolución para realizar las adecuaciones a las exigencias del manual de licenciamiento de unidades formadoras de residentes aprobado y conforme a las convocatorias para el proceso por parte de CONAREM a partir de esta resolución entonces nosotros desde el Instituto Nacional de Salud y las unidades formadoras tenemos tres años para adecuarnos a estas exigencias y hoy nosotros queremos presentarle el manual qué métodos de verificación vamos a utilizar y cuáles son los criterios que tiene este manual para aplicarlo el objetivo general de esta de este licenciamiento es la evaluación institucional de los establecimientos de salud que se constituirán en sedes de formación de médicos residentes con un enfoque de evaluación asumida como control de calidad que a su vez repercutirá o tendrá efecto positivo en la calidad de atención y en la calidad de la salud de la población y para lograr estos fines las unidades formadoras deben tener los recursos humanos idóneos designados para coordinar y supervisar actividades docentes en la unidad lo que había mencionado en la presentación anterior de que tenemos que contar con recursos humanos idóneos en estas áreas además debemos tener condiciones académicas y asistenciales necesarias para la formación del especialista médico el ambiente educacional adecuado y el compromiso del plantel de profesionales de la unidad para generar una cultura institucional de hospital escuela la infraestructura física adecuada para la formación y por supuesto un programa de vinculación social con los egresados del programa de formación y la comunidad como había mencionado anteriormente este manual evaluará seis dimensiones con criterios y estas son las dimensiones la gestión de gobierno la gestión académica la gestión del residente la gestión docente la gestión asistencial e infraestructura y la gestión de la vinculación social quiero mencionar que esta presentación hablaremos de forma genérica porque más adelante le voy a explicar que esto vamos a trabajar con cada unidad formadora a partir del momento en que tengan que acercar sus documentaciones para el respectivo proceso con relación a la gestión de gobierno cuáles son los criterios que se tienen en cuenta en esta dimensión la unidad formadora designa a un jefe de docencia la unidad formadora designa a un coordinador académico especialista en el posgrado de la residencia para cada programa de especialidad y para cada programa de especialidad la unidad formadora cuenta con un convenio con una institución de educación superior es importante también recalcar que este licenciamiento se va a realizar con cada programa de especialidad que cuenta la unidad formadora la gestión académica que criterios se tendrá en cuenta en esta en esta dimensión la institución de educación superior que proporciona el aval académico a cada especialidad se somete a los criterios de calidad según las normativas vigentes y la unidad formadora evalúa y da retroalimentación regular a los residentes sobre su desempeño académico y asistencial con relación a la dimensión de gestión del residente los criterios que se tendrán en cuenta son la de que la unidad formadora tiene un programa de bienestar integral para los residentes y la unidad formadora destina recursos para mantener el bienestar de los residentes durante su práctica formativa la gestión de docente es otra dimensión que se tendrá en cuenta en este proceso y en ella en la dimensión gestión docente los criterios que se evaluarán son el plantel de profesionales de la unidad formadora que participan en este proceso de formación en conjunto con la institución de educación superior la unidad formadora provee reconocimiento a los miembros del plantel profesional que participan en las tareas formativas incluyendo a los profesionales quienes lo hacen en carácter aponorem la unidad formadora provee supervisión a los residentes en formación y la unidad formadora provee retroalimentación a los docentes involucrados en la formación de los residentes con relación a la gestión asistencial e infraestructura la unidad formadora posee infraestructura física adecuada para el desarrollo de las tareas académicas y asistenciales del programa de formación y para cada programa de especialidad la unidad formadora debe mostrar evidencia de contar con suficientes recursos para la formación adecuada de cada residente de la especialidad respectiva de acuerdo con los criterios de calidad del programa de formación y los estándares internacionales y la gestión de la vinculación social que es la última de las dimensiones que se tendrá en cuenta en este proceso la unidad formadora en conjunto con la institución de educación superior tiene un plan de seguimiento de los egresados de sus programas de formación y la unidad formadora contribuye a la formación y educación profesional de la comunidad cuáles son las etapas para el licenciamiento habíamos mencionado las dimensiones los criterios no hablamos de los métodos de verificación porque como había mencionado anteriormente ya estaremos compartiendo y detallando ya en las capacitaciones con las unidades formadoras que estén ya en ese proceso y para este proceso de licenciamiento las etapas incluyen la presentación del formulario y documentaciones por parte del establecimiento la revisión documental el visto bueno y designación de representantes por parte del instituto nacional de salud para la verificación in situ a partir de esta presentación del formulario o a partir de la presentación documental esta revisión y el visto bueno con la designación de los representantes se debe hacer en un plazo de 30 días posteriormente se realizará la visita y entrega de informe por parte de los representantes del INSS y esta visita debe realizarse no más de en un plazo de 60 días a partir de la designación de los representantes posterior a esta visita y a la entrega documental del informe se realizará la remisión documental por parte de estos representantes de INSS a la Comisión Nacional de Residencias Médicas y luego la Comisión Nacional de Residencias Médicas emitirá el dictamen correspondiente y este dictamen debe realizarse en un plazo no mayor a 30 días a partir de la remisión documental por parte de los representantes del INSS en total el plazo estimado para este proceso de licenciamiento es a 120 días corridos y cuáles son las documentaciones necesarias para solicitar el licenciamiento en un primer momento estas son las documentaciones básicas que debe presentar cada unidad formadora con el cada programa de especialidad de cada unidad formadora que se presenta a este proceso el formulario de solicitud de licenciamiento la copia autenticada por escribanía de la acreditación vigente del establecimiento de salud otorgado por la superintendencia de salud o la habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la copia de la habilitación del programa de la especialidad médica emitida por el Consejo Nacional de Educación Superior y las copias simples de los documentos mencionados en métodos de verificación este es el formulario que tienen que tener dentro de los documentos para la solicitud de licenciamiento y el cronograma como habíamos mencionado a partir de la vigencia de esta resolución 744 nosotros tenemos tres años para ejecutar esta resolución y desde el Instituto Nacional de Salud a partir del año 2022 estaremos trabajando como están pudiendo observar con las diferentes unidades formadoras con las que estamos hoy trabajando en el primer año si pueden observar aquí en esta presentación que estamos dividiendo en tres años y menciona unidad formadora de mediana complejidad unidades formadoras del proyecto de formación estratégica y le explico cómo va de la mano esto el primer año vamos a trabajar con las unidades formadoras que tienen una residencia médica con un programa de especialización y en este año vamos a trabajar en el año 2022 con las unidades formadoras que forman parte del proyecto de formación estratégica de especialistas en medicina familiar en el año 2023 ya estaremos trabajando con unidades formadoras de mediana complejidad por llamarlo de alguna manera que son las unidades formadoras que tienen dos a cinco programas de especialización y en el año 2024 estaremos trabajando además de trabajar con las unidades formadoras de mediana complejidad con las unidades formadoras que tienen varios programas de formación que son el hospital nacional de Itagua y el instituto de previsión social el cronograma inicial para el año 2022 está estructurado de la siguiente manera en marzo realizaremos las capacitaciones con el equipo técnico del instituto nacional de salud y el equipo de las unidades formadoras para el primer trimestre de allí que había mencionado anteriormente que los métodos de verificación no estamos mencionando en esta presentación porque cada criterio de cada dimensión tiene sus métodos de verificación y eso estaremos trabajando dentro con las unidades formadoras en este proceso en marzo con el primer grupo en junio con el segundo grupo y en septiembre la tercera capacitación con el equipo técnico del instituto nacional de salud y el equipo de la unidad formadora que debe presentar sus documentaciones como habíamos ya hablado y mencionado anteriormente el plan de ejecución según estipulado en el manual de licenciamiento es de 120 días corridos y el equipo de evaluación presencial está constituido por representantes del instituto nacional de salud y asesor externo y quienes pueden formar parte de este grupo de asesoría externa los profesionales que conforman las sociedades científicas o profesionales que se encuentran en otras unidades formadoras que tienen el mismo programa de formación de estos especialistas serían ellos como los pares evaluadores y otros asesores muchas gracias estamos abiertos a las consultas doctor ortiz gracias doctor lescano muy o sea lo que quisimos dar acá es un como ustedes dieron cuenta un pantallazo de este proceso obviamente vamos a dar mucho tiempo para las preguntas algo que sí quería mencionar es que la resolución en sí ya está aprobada y nosotros vamos a publicar eso la semana que viene en la página web de la con aren no queríamos hacerlo ahora antes de tener esta oportunidad de compartir con ustedes justamente porque queríamos que ustedes tengan la primicia de esto y que ustedes tengan la oportunidad justamente de hacer preguntas de consultas y eso para ir aclarando un poquitito estos temas y después publicar los detalles para que puedan ir revisándolos y puedan ir después seguro que van a surgir otras cosas pero ahí van a tener un poquito más de información detallada muy bien podemos abrir entonces ahora Ronald para las preguntas los que quieran hacer doctora Aristia buen día qué tal cómo te va doctor buen día doctor felicitaciones por la presentación realmente es más por el tema del cronograma verdad con respecto al tema que toqué hace rato tal vez a algunos les resultó incómodo pero creo que era nuestra realidad más bien yo creo que esta parte de la disertación es más bien informativa para saber cómo vamos a comenzar a llevar el año 2022 teniendo en cuenta el futuro de lo que sería la residencia cómo cómo afectaría realmente todo esto para la para nuestra especialidad doctor Lescano para medicina familiar en qué aspecto doctor no estoy comprendiendo bueno viste que hace rato yo encaré el tema de múltiples especialidades y esto es para medicina familiar o es para toda la residencia a nivel nacional es para todas las residencias doctor como había mencionado sí todas las residencias el primer año nosotros vamos a trabajar con las unidades formadoras que tienen el programa de formación de una sola especialidad y en ese contexto decidimos iniciar este proceso con las unidades formadoras que tienen y que vienen trabajando en la formación para especialistas en medicina familiar porque nosotros como ya sabrás tenemos 22 unidades formadoras que están en este proyecto de formación estratégica y en su mayoría para no decir en total creo que son como 20 las unidades formadoras que solamente tienen medicina familiar como programa de formación de especialistas sí a eso justamente quería aclarar hay varios hospitales que sí tienen solamente medicina familiar y en caso de hospitales generales que tenemos múltiples formaciones o sea en todas las especialidades como se habrán fijado en el cronograma el primer año trabajamos con estas unidades formadoras que tienen una sola especialidad sin embargo ya desde el segundo año que es 2023 ya vamos a trabajar con especialidades como había mencionado unidades formadoras de mediana complejidad que tienen dos o cinco dos a cinco programas de formación porque después el último año ya vamos a trabajar con instituciones mucho más complejas entonces para aclarar así un poquitito más en el área que sería la décima región sanitaria Alto Paraná estaría en el segundo grupo sí en el segundo año que es que tiene la especialidad exclusiva de medicina familiar y en el 2023 hospital regional del este que tenemos todas las especialidades así mismo doctor así mismo muchas gracias por la aclaración doctor doctor Raúl creo que tenés la mano alentada doctor Raúl Real adelante buen día veo que se superponen muchos de estos criterios con las dimensiones que evaluan EAES yo creo que más bien no sé dónde surgió esta idea del INSS ¿verdad? pero el problema principal que tenemos es la habilitación de los hospitales la superintendencia de salud reconoce que no tiene capacidad de habilitar los hospitales yo creo que ahí lo que hay que centrarse en número uno y segundo si ustedes quieren licenciar nuestro posgrado en todo caso deberían apoyarnos con capacitaciones para cumplir con los criterios de EAES que no son fáciles de llenar y demostrar porque todo hay que demostrar se están superponiendo no veo el fin de este licenciamiento en todo caso como dije ayudar para que la superintendencia habilite la unidad de formadora y capacitar a todos los profesionales para que puedan cumplir con los criterios de EAES y otra pregunta qué va a pasar con las unidades que no pasan el licenciamiento gracias doctor Lescano querés responder no dejo contigo doctor ok entonces primer punto doctor el proceso de licenciamiento se hizo justamente yo sé que las dimensiones se superponen ahora cuando leas todos los criterios y los métodos de dedicación doctor Raúl vas a ver que hay unas diferencias y menciono esto porque esto se hizo muy de la mano con los técnicos de la NEAES con la mágica el suna mariuchi con la con la mágica el sonia domínguez con la mágica el cristian peña porque ellos mismos admiten y los técnicos del cone admiten que lo que ellos evalúan es el programa de la especialidad de la institución de educación superior ellos no están verificando o no tienen las competencias para verificar las condiciones del hospital entonces el licenciamiento se va a enfocar mayormente en las condiciones y las capacidades de la unidad formadora estoy hablando del hospital y la NEAES y el CONES se están enfocando en los aspectos relacionados al programa del programa académico de la especialidad lo que vos dijiste criterios de calidad y todo eso porque eso es competencia de la NEAES habían varias cosas en el licenciamiento que se sacaron del licenciamiento porque la NEAES nos dijo no eso es competencia nuestra y había cosas que también habían que el CONES dijo no, no, no eso es costa nuestra entonces sacó eso con respecto a la superintendencia nosotros también hemos hablado con el doctor Ignacio con este proceso y es como vos decís y ese realmente es un problema aparte doctor y no quiero entrar en eso porque es un problema muy, muy que se hizo mediático hoy en día y la CONAREN realmente no tiene competencia para eso nosotros realmente estamos solamente en la formación de los especialistas médicos en la residencia entonces la superintendencia también te va a decir así mismo como vos dijiste que ellos no tienen ahora mismo la capacidad de ir a evaluar todos los hospitales pero que también los criterios que ellos tienen para los hospitales son criterios asistenciales no son realmente criterios que tienen que ver con la educación entonces hay una laguna ahí entre la superintendencia ANEAES y CONES y es ahí donde nosotros queremos como la CONAREN quiere entrar y quiere cubrir esa laguna en coordinación con esas otras áreas mayormente en coordinación con ANEAES y con CONES por eso es que esto se hizo en conjunto con ellos para tratar de minimizar las duplicaciones ahora ¿van a haber cosas que se van a suponer? sí, probablemente ¿van a haber cosas que vamos a tener que ir corrigiendo con el tiempo? sí, absolutamente es un proceso nuevo pero si nosotros hemos estado en coordinación ellos inclusive el CONES no tanto entre nosotros pero ANEAES sí, ANEAES nos ha pedido que nosotros hagamos o sea ellos apoyan mucho voy a decir de esa manera ellos apoyan mucho este proceso porque ellos dicen que la parte que ellos no pueden evaluar porque no les compete eso va a entrar en la parte del licenciamiento esa es la idea perdón y la tercera pregunta para los que no son licenciados ah, perdón perdón gracias doctor perdón entonces el resultado de este proceso es similar al tema de la acreditación en el sentido de que va a haber un puntaje por cada dimensión y por cada criterio entonces cumple, no cumple cumple parcialmente igual que la acreditación pero otra vez en ámbitos que tienen que ver más con la unidad formadora entonces va a haber un puntaje y las opciones son no licencia licenciamiento postergado licenciamiento creo que es tres años ¿verdad doctor? lescano son tres años y licenciamiento por seis años entonces y eso otra vez esto va a ser complejo pero tenemos que hacerlo de esta manera nosotros vamos a hacer eso por especialidad entonces existe la posibilidad de que y está doctor Aristide voy a usar el hospital regional de Ciudad del Este existe la posibilidad de que el hospital regional de Ciudad del Este esté licenciado por seis años para hacer la residencia en medicina interna tres años en pediatría se posterga licenciamiento para la residencia ginecostecticia y no licencia para medicina por decir un ejemplo eso puede existir porque tampoco queríamos hacer algo que era el todo o nada porque sabemos que dentro de la misma unidad formadora a veces hay programas de residencias médicas que funcionan vamos a decirlo de alguna manera bien y otras que no funcionan muy bien hay residencias buenas residencias mediocres y después residencias que no funcionan entonces no podemos nosotros hacer un todo o nada en este proceso porque eso sería injusto sería injusto que un programa que realmente hace un esfuerzo no pueda continuar con su formación porque otro servicio que está al lado en el mismo hospital no hace el mismo esfuerzo entonces van a ver esas opciones y la idea es que esto sea y cuando vean ustedes el manual completo y la resolución completa van a entender un poquito mejor el detalle el concepto es que va a ser por un puntaje objetivo de la mayor manera posible y que en base a eso se puedan hacer esos criterios y el que posterga así como la acreditación tendrá otra oportunidad dentro de un periodo de tiempo para volver otra vez a presentar las documentaciones necesarias el que no licencia la misma cosa solamente que el que no licencia obviamente tiene un puntaje bajísimo si es que no licencia entonces ese va a tener que esperar un tiempo mayor para poder presentarse nuevamente así como se hace con la acreditación el concepto es el mismo y tiene costo este proceso no tiene costo se trabajó mucho en ese tema y se decidió que iba a ser impracticable cobrar así que va a ser sin costo para la unidad o sea no van a pagar un monto financiero costo de trabajo y tiempo sí obviamente pero costo financiero no va a haber no va a haber ok le pasamos la palabra a Silvia Patrone buenos días a todos antes que nada 100% de acuerdo que es necesario ordenar algunas cosas mi duda es la siguiente esto reemplaza a lo que es la acreditación que recibimos por la sociedad paraguaya de medicina familiar porque yo por ejemplo este año obtuve después de muchos años que no no se podía gestionar el trámite por parte de la sociedad la acreditación por parte de la sociedad paraguaya de medicina familiar para el adventista comunidad formadora entonces eso deja de existir van a estar a la par cómo se va a manejar ¿verdad? Doctor Lescano te paso a decir como quiera doctor no hay ningún problema doctora te respondo brevemente dentro de los métodos de verificación para uno de los criterios de una de las dimensiones se solicitará también la la documentación por parte de las sociedades científicas o sea como había mencionado va a formar parte de lo que es el proceso de licenciamiento muchas gracias y para aportar un poquito más doctora Silvia no va a reemplazar ni nada obviamente que la sociedad científica funciona aparte de la CONAREM o sea la certificación que uno recibe de la sociedad tiene que ver con justamente que la sociedad científica luego de el título de especialista a los egresados de ese programa yo sé puedo hablar de la sociedad para medicina familiar no puedo hablar de las otras sociedades pero creo que es igual hasta la fecha y el doctor Lescano me va a corregir si estoy equivocado pero hasta la fecha la sociedad para medicina familiar por ejemplo te acredita o habilita usar la palabra que quieras tu programa de residencia pero luego salvo que surja algún problema ellos no vuelven a hacer una revisión a mi saber entonces volvemos otra vez a lo que dijimos al principio de la presentación vos podés tener todo de maravillas al inicio de la residencia y con el tiempo eso se va descomponiendo y nadie nadie dice nada entonces el proceso va a ser eso la otra cosa que menciono porque hay algunos colegas de otras especialidades que van a tener esta duda hay sociedades científicas que están dispuestas a realizar la evaluación de las residencias y aportar ese dato o esa valoración técnica y hay otras sociedades científicas que no lo hacen o que no quieren hacerlo entonces el proceso de licenciamiento está diseñado a poder utilizar las dos formas si hay una sociedad científica que está dispuesta a participar y hacer una valoración técnica bienvenidos y eso puede ser parte de la evaluación obviamente ese aporte la idea acá es sumar pero si hay una sociedad científica que no quiere o no puede hacer ese aporte entonces habrán otros mecanismos para poder llenar ese requisito porque tampoco podemos nosotros frenar del todo la formación en ciertas especialidades especialmente una especialidad que podría ser de necesidad crítica para el sistema de salud porque una sociedad científica por ADO ese motivo no se quiere sumar al proceso entonces van a ver las opciones pero como te digo la idea acá es sumar procesos y seguir ayudándonos entre todos el siguiente que tiene la palabra el doctor Aristides Cañete y seguido el doctor Raúl González tu micrófono doctor yo creo precisamente que lo que había dicho la doctora Patrón no debería en ningún momento tener que superponerse con las otras especialidades ni con las otras acreditaciones ninguna la NEA es la encargada realmente de la que va a dar las acreditaciones pertinentes y lo que vamos a hacer como dijo recientemente el doctor es solamente sumar sumar y dar un puntapié inicial a algo que va a ir mejorando la formación de los residentes es simplemente aclarar eso desde mi punto de vista independientemente de la de la como te voy a decir de lo que otros colegas puedan aportar en lo que sería la formación de ellos simplemente era eso aclarar nada más eso de lo que es mi punto de vista nada más siempre sumar gracias doctor doctor Raúl González te pasamos la palabra buenos días compañeros me pareció muy interesante las acotaciones que están haciendo este plantel pero lo que lo que quisiera saber es David ustedes van a estas clases que están dando ustedes pusieron en como se llama en en video está grabado esto sabe que mi idea es la siguiente yo he visto que muy interesantes son todas las propuestas que hacen pero yo quiero mostrarle esto a mi director de manera que el director también sepa cuáles son todos los requisitos que a nosotros nos están exigiendo de manera que ellos también puedan ayudarnos en lo que ellos tengan que facilitarnos verdad para que vean que el trabajo que nosotros estamos haciendo es importante entonces si es que ustedes grabaron esto yo les pediría si nos pueden pasar o en youtube o en donde tenemos que entrar como para que nosotros les podamos pasar a los directores es decir el director médico al director del hospital esto nos van a exigir tenemos que empezar a armar esto 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 y bueno son esas cosas lo que yo quería preguntar verdad doctor si tienen grabado queda grabado del canal de youtube del instituto como todas las charlas anteriores disponible para todos para que se pueda replicar ok ok muchas gracias y muy interesante les felicito a Federico y a David muy interesante lo que están haciendo muchas gracias gracias doctor Ezequiel y recalgo también justamente al punto que hizo doctor Ezequiel esto el lunes probablemente ya el señor Ronald va a publicar esto en la página web de la Conare me estoy hablando de la resolución en sí y el manual del contenido del manual entonces ahí ustedes también podrán descargar eso así como dice doctor Ezequiel ya la podrán empezar a mirar a familiarizarse a ver los requisitos y si esto es o sea esto es una resolución del ministro de salud no es algo que se inventó nomás esto es un proyecto que se viene trabajando que ya pasó por asesoría jurídica que ya pasó por varios otros estamentos y que fue firmado ya por el señor ministro entonces no es opcional cumplirlo en este punto la única salvedad que tenemos en la resolución dice es que se podrá hacer de acuerdo al cronograma establecido por la Conarem por eso es que el doctor Lescano explicó cómo vamos a ir haciendo esto de forma gradual pero de que hay que cumplirlo hay que cumplirlo eso ya es una normativa entonces ustedes también pueden utilizar eso en su favor o a su favor por decirlo así para ir mostrándole como dijo el doctor Ezequiel González a los directivos de su hospital y decir mira esto es lo que se viene nos va a tocar a nosotros entonces desde ahora si ya podemos empezar a trabajar esto mucho mejor bueno Carlos Vera le damos la palabra sí buenos días a todos doctores yo lo que quiero hacer es aporte resulta que el ministerio de salud tiene como objetivo y fines principales cuidar la salud pública del pueblo paraguayo ese es su fin principal si bien está en un apartado dice también formar recursos humanos en salud y cosas así es muy tangencial esto ya lo vimos cuando se iniciaron las conversaciones con el CONAREN en el INSS hace cerca de 20 años yo creo que doctor lo que se tiene que hacer doctor Ortiz y doctor Molina es que se tiene que poner entre los fines del ministerio de salud y de los hospitales también tener docencia e investigación porque eso es lo que no se hace y tendríamos que copiar los modelos de otros países yo uno de los modelos que conozco bien es el del Instituto Mexicano Seguro Social Instituto Mexicano Seguro Social tenía solamente asistencia ¿verdad? y en los años 50 cambió y se incorporó a la universidad y se volvieron hospitales escuelas con eso se mejoró la calidad la asistencia e inclusive disminuyeron las demandas médicas ¿verdad? y por eso es que anotó muy bien la doctora Mezquita en su charla que bueno ella tiene el privilegio en algunos hospitales tuvieron el privilegio de poder formar una jefatura de enseñanza y docencia pero generalmente los que se dedican a la docencia a la investigación a la enseñanza en los hospitales especialmente en los hospitales pocos hospitales grandes de los regionales o el nacional de Itagua de San Pablo etcétera pero no está en la estructura misma del ministerio y no tienen por eso es que muchas veces al residente se lo usa como mano de obra barata como alguien también la apuntó a mí particularmente muchas veces me es difícil yo estoy como coordinador de posgrado de quíneco en la UNE ¿verdad? y trabajamos con residentes del hospital regional de Ciudad del Este y de repente ellos tienen trabajo y no pueden asistir a clases entonces esa reestructuración de los fines objetivos misión y visión del ministerio de salud de que también tiene que formar esos recursos como uno de los objetivos principales eso es lo que se tiene que adecuar para que de esa manera se puedan reestructurar los organigrama y las funciones y cumplir porque si no vamos en la docencia la enseñanza la investigación una mochila muy pesada una serie de fines que como dijo el doctor Raúl Real va a ser difícil acreditar en el momento de acreditar por la NEA y bueno yo creo que por ese lado tendríamos que ir comenzando también el ministerio tiene el INSS y posiblemente tienen alguna otra estructura pero no es el fin y el objetivo principal del ministerio de salud pública y hay que agregarle entonces así como en la universidad nacional de salud la voluntad medicina tiene cuatro objetivos que es docencia asistencia extensión e investigación también el ministerio de salud también se tendría que trabajar el ministerio de salud trabaja principalmente en asistencia y en extensión pero casi nada en docencia e investigación nada más gracias doctores muchas gracias doctor yo concuerdo plenamente contigo nosotros estamos apoyamos plenamente que se dé ese énfasis justamente en los hospitales no solamente el ministerio vamos a hablar de todo el sistema nacional de salud yo siempre voy a hablar al principio del doctor que enseña yo soy firme yo creo firmemente que el rol del médico así como yo lo leo en el juramento hipocrático y todas las demás yo creo que en la historia de la medicina nosotros como médicos parte de nuestra función es ser docente tanto para los residentes como nuestros pacientes etcétera o sea yo comparto plenamente y como creo que habíamos mencionado ya anteriormente desde la CONAREM se ha estado siempre abogando por eso que esa posición de docencia e investigación se incluyan en los organigramas como también mencioné no depende de nosotros entonces no podemos forzarle a nadie a hacer eso ni mucho menos podemos forzarle al nivel central del ministerio a hacer eso si podemos tratar de ir de a poquito ajustando los criterios los requisitos también sabemos nosotros que en nuestro país si uno entra y le va a cortar a todo y va a cerrar todo eso no funciona no funcionan esos cambios bruscos hay que ir haciendo de a poco las cosas entonces parte de la idea también de este manual de licenciamiento así como se hizo con la acreditación de la NEA es ir de a poquito tratando de ajustar y levantar y hoy vamos si estamos en el nivel 3 y queremos llegar al 10 bueno mañana vamos a llegar al 5 dentro de los 3 años vamos a llegar al 6 después al 7 así gradualmente queremos ir elevándonos y llegando a un mejor lugar y un mejor rendimiento pero sabemos que no va a ser de un día al otro va a tener que ser un proceso y tampoco también sabemos que la realidad es que no le podemos cerrar a todos no podemos entrar de golpe y el año que viene decir bueno la mitad de las residencias continúan y la mitad no eso es imposible va a ser un choque muy grande al sistema y probablemente va a haber también algunas injusticias y así es que se hace eso entonces la idea es hacer un proceso gradual y tratar de entre todos como equipo ir mejorando y ayudándonos a poquito y si uno que otro no puede hacer porque no está en condiciones y bueno pero vamos a tratar de todos los demás de ayudarnos y empujarnos hacia arriba Ronald tenemos otra pregunta perfecto entonces vamos a pasar ya entonces a la siguiente presentación tenemos el honor hoy de contar con la presencia también del director general del Instituto Nacional de Salud el doctor José Luis Molinas si es mi jefe entonces tengo que decir eso pero lo digo con sinceridad el doctor Molinas es muy conocido por la gran mayoría si no todo de ustedes él es especialista en medicina interna especialista en cardiología y también es abogado y tiene años y años de experiencia en la educación médica y también en la formación de residentes médicos entonces hoy nos va a hablar sobre los aspectos médicos legales de la residencia médica entonces doctor Molinas bienvenido y adelante te pasamos la palabra muchas gracias David ¿me copian bien? si doctor bueno perfecto bueno buenos días a todos en primer lugar este me parece fantástico que en esta mañana de sábado podamos charlar de algún de un tema digamos sumamente importante y que lastimosamente no no es enfocado muchas veces en los procesos de formación de médicos especialistas no no es digamos considerado como un punto o como un objetivo dentro del proceso formativo y realmente es una pena porque es una competencia necesaria el conocer también todos los aspectos jurídicos que nos obligan como miembro de una sociedad como médico a cumplir y como siempre digo esto se parece mucho al riesgo cardiovascular ¿verdad? el riesgo cardiovascular es tenemos todos pero podemos aumentar o reducir según digamos nuestro comportamiento pasa lo mismo dentro del derecho nosotros dentro de la justicia ¿verdad? nosotros todos los que trabajamos en la medicina estamos expuestos a riesgos jurídicos y ese riesgo lo podemos aumentar o lo podemos disminuir nunca podemos abolir nunca podemos quitar ese riesgo ese riesgo siempre va a estar cuando nosotros trabajamos con pacientes sin embargo podemos aumentar o podemos disminuir y si no hubo caso de evitar podemos mejorar nuestra posición dentro del del desorden o dentro del reclamo jurídico correspondiente bueno si me permiten compartir pantalla voy a abrir una presentación por favor gracias 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 ¿Me habilitaron para compartir pantalla? Sí, doctor, está bien. Gracias. No, sale mi escritorio dentro de las opciones para compartir. Recién vimos. Tenés que seleccionar tu documento que tenés que tener abierto primero. Ya tenés que tener abierto. Ahí ven, ¿verdad? Sí. Todavía no. Ahí se ha remoto de escritorio. Ahora sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el tema es obviamente hablar de algunos aspectos relacionados a la residencia. Pero como voy a explicar en un principio, el tema del residente es un tema muy complejo desde el punto de vista de la justicia, de nuestro ordenamiento jurídico. Porque como todos saben, el médico residente no tiene una norma específica, no tiene una ley. Entonces, es considerado en función a que es un profesional de la medicina ya legalmente habilitado con un título habilitado, registrado, con un registro otorgado por la, digamos, por la entidad competente que es el Ministerio de Salud. Y es considerado como un profesional ya que puede realizar todos los actos médicos. Al no existir una ley de especialidades, obviamente ya está inmerso en los riesgos jurídicos de cualquier médico. No precisamente un médico recién recibido y que está en proceso de formación aún. Bueno, en ese sentido, comienzo con la definición de la residencia médica que está contemplada dentro de la resolución de la CONAREM. Fíjense que voy a utilizar definiciones tanto de la residencia como del residente que están en un instrumento administrativo. No estoy utilizando definiciones que están en un instrumento legal, instrumentos jurídicos. Fíjense que contemplamos en la CONAREM a la residencia médica como un proceso de formación, como un proceso de entrenamiento, de posgrado, que se basa en un programa teórico, práctico, asistencial e investigativo de una especialidad o subespecialidad médica que se desarrolla dentro de una unidad formadora que está habilitada para dicho fin, para dicho efecto. Y definimos al médico residente como el profesional de la medicina que tiene un título de grado legalmente expedido, que está registrado, legalizado por las autoridades competentes, que fue seleccionado para realizar una formación de posgrado en una unidad formadora, ya sea en una especialidad, una subespecialidad mediante el concurso correspondiente. Esta es una definición que utilizan la mayoría de los países. Entonces, consideramos al médico residente como un médico que ya tiene su título, que está legalmente habilitado, pero que está formándose dentro de una especialidad o subespecialidad para la CONAREM y que para formarse necesita realizar asistencia, necesita trabajar. La diferencia de ese trabajo con el trabajo que realiza el especialista es que a eso le sumamos una palabra clave, que es la supervisión. Es decir, el médico residente puede trabajar, puede realizar actos médicos durante la residencia, pero estos actos médicos deben ser supervisados. ¿Por quién? Por aquellas personas que son consideradas o supervisores o tutor, o la palabra que el hospital determine, pero que tienen como responsabilidad precisamente colaborar en ese proceso formativo, controlando las actividades del residente y tomando las decisiones en conjunto con el residente. Obviamente, existen países que están mucho más avanzados que nosotros en la parte normativa. Traje como ejemplo el MIR en España, donde fíjense, ellos por un real decreto tienen, digamos, contemplado que esas funciones que estamos mencionando del médico residente son funciones que tienen, digamos, un nivel de supervisión, perdón, un nivel de supervisión y un nivel de responsabilidad que durante el proceso de formación van en sentido contrario. Es decir, el médico residente en el primer año arranca con un nivel alto de supervisión y con un nivel bajo de responsabilidad y a medida que va corriendo el sistema formativo, el proceso formativo, la responsabilidad va aumentando y la supervisión va disminuyendo. O sea, estos puntos están dentro del real decreto y realmente eso colabora mucho para que si existe un problema jurídico o una demanda o un reclamo que llega a instancias jurídicas, para un juez, para un juzgador, obviamente tener estas herramientas permite quizás tomar una decisión mucho más, digamos, esperada en el sentido de que no depende exclusivamente de su saber y entender, como muchas veces ocurre en nuestro sistema, porque la norma aporta poco, entonces el juez o el juzgador tiene que utilizar otras herramientas para dilucidar o para aclarar el conflicto jurídico. Nos hacemos varias preguntas con el tema de los residentes y la responsabilidad jurídica. Fíjense, el médico residente, la primera pregunta, ¿tiene responsabilidad jurídica? Otra pregunta que nos hacemos, aquellos que tutorean o supervisan o tienen bajo su responsabilidad, los médicos residentes, ¿también tendrán una responsabilidad jurídica por los actos que realizan los residentes? Otra pregunta que siempre nos hacemos, ¿la institución tiene responsabilidad jurídica por los actos de los médicos residentes? Bueno, son preguntas que vamos a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando con los slides. Aclaro que muchos de los contenidos son indiscutibles, pero muchísimos también son opinables, discutibles. Esto, si traemos a varios abogados que opinan al respecto, vamos a encontrar que hay posturas y posiciones muy diferentes. El derecho es así. Este se caracteriza porque no hay una verdad absoluta muchas veces también. Y un punto que quiero transmitir también para todos ustedes que son médicos es que la verdad jurídica lastimosamente no siempre coincide con la verdad médica. Hay una verdad médica y hay una verdad jurídica. Lo ideal es que coincidan, pero lastimosamente no siempre coincide. Bueno, voy a dividir en dos partes. La primera parte voy a hablar de lo que representa la responsabilidad jurídica del médico en general. Y esto es importante también en la función del médico residente porque, como dijimos en nuestro ordenamiento jurídico, están contemplados como médicos, como profesionales de la medicina habilitados para cualquier acto médico. Por lo tanto, todas estas responsabilidades que yo voy a mencionar, todos estos puntos o aclaraciones dentro del marco jurídico que yo voy a mencionar son aclaraciones aplicables no solamente para el residente, sino también para todo aquel especialista que trabaja en la medicina. Esto es transversal a cualquier profesional médico que trabaja y que está expuesto a un riesgo jurídico. Posteriormente a eso sí voy a hablar específicamente de algunos aspectos del médico residente. Y para terminar, quiero dar algunos tips que me parece importante que lo manejen ustedes y que eso que ustedes van a aprender y manejar, que lo bajen y que lo transmitan también a los residentes dentro del proceso formativo. Bueno, vamos a definir primamente lo que es un acto jurídico. Fíjense que el derecho contempla el acto jurídico como un hecho humano, voluntario, consciente, líquido, que tiene como fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Es decir, crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones entre las partes. Y esto es importante empezar definiendo por qué. Porque cuando nosotros trabajamos en la medicina, realizamos los actos médicos. Y cuando realizamos los actos médicos, estamos realizando actos jurídicos. Es decir, esos actos que realizamos como profesionales de la medicina en el desempeño de nuestra profesión están, digamos, generando relaciones jurídicas. Desde el momento que nosotros indicamos un medicamento a un paciente, ya tenemos un vínculo jurídico con ese paciente. Ya hay una relación jurídica. Es decir, hay derechos y hay obligaciones de las partes. Y eso es muy importante comprender. Cuando hablamos de las instancias dentro de la justicia en las cuales nosotros podemos tener problemas, conflictos o reclamos, hay varios, hay varias áreas. Lo vamos a llamar fueros. Podemos tener, digamos, conflictos dentro del fuero civil, podemos tener conflictos dentro del fuero penal, dentro del fuero administrativo y dentro del fuero laboral. Lo más común, sin lugar a dudas, dentro de nuestros medios es tanto el fuero civil como el fuero penal. Principalmente el fuero penal lastimosamente dentro de nuestro sistema normativo y dentro de nuestro actuar, digamos, cotidiano en cuanto a los reclamos a los médicos. La palabra que siempre nos da miedo y que es lo que se invoca siempre en los reclamos jurídicos es la palabra de mala praxis. ¿Y qué es la mala praxis desde el punto de vista jurídico? Fíjense que es la producción de un daño en el cuerpo o en la salud de la persona humana limitado en el tiempo o permanente como consecuencia de un accionar profesional sea con imprudencia negligencia o impericia que vamos a profundizar más adelante dentro de su profesión por alguna inobservancia de los reglamentos o deberes exigidos por su ciencia con apartamiento de la normativa legal aplicable. Cuando hablamos de reglamentos o deberes exigidos por su ciencia estamos hablando de lo que el derecho conoce con el nombre del ex artis que ya habrán escuchado hablar. Cuando hablamos del ex artis en el derecho estamos hablando de precisamente todos los reglamentos o deberes que nuestra ciencia nos exige. Es decir es lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nosotros si hacemos hacemos una buena praxis cuando salimos de eso estamos cometiendo una mala praxis si no respetamos o inobservamos normas jurídicas también podemos cometer una mala praxis sin violar a la lex artis como ciencia pero dentro de la lex artis también está el cumplir con las normas jurídicas. ¿Dónde se reclaman estos supuestos casos de mala praxis o cuando un paciente o si falleció el paciente los familiares reclaman? Generalmente en nuestro país van a los dos fueros más conocidos fuero civil y fuero penal lastimosamente es al revés es decir van primero al fuero penal y luego al fuero civil existen países donde digamos que la normativa en sí exige que el paciente defina a qué fuero va a recurrir cuando digamos ocurrió un daño y tiene la potestad de elegir en ese caso si elige el fuero penal ya no puede elegir posteriormente el fuero civil en nuestro país sigue digamos la libertad de recurrir a los dos fueros es decir lo que se estila en nuestro medio es recurrir primero al fuero penal y posteriormente a eso al fuero civil y vamos a hablar rápidamente de la responsabilidad civil del médico en general fíjense que el derecho civil es el derecho que regula las relaciones privadas de todos los miembros de la sociedad entre sí tiene también otras funciones pero digamos tratando de adecuar el concepto a lo que nos interesa esta mañana es el que regula las relaciones privadas y cuando hablamos de medicina y derecho civil en la mayoría de los casos hablamos de daño y reparación de daño no es exclusivamente eso ¿por qué digo no es exclusivamente eso? porque también una relación contractual una relación contractual está regido generalmente por el derecho civil entonces si yo médico tengo problema con el patrón o con la institución que me hizo firmar un contrato obviamente voy a recurrir al derecho civil por eso digo que esto es una definición general pero en la mayoría de los reclamos de mala praxis o supuestas mala praxis estamos hablando dentro del derecho civil de daño y reparación del daño se trata de un conjunto de normas jurídicas que rigen los vínculos personales o patrimoniales entre las personas privadas y tiene como objetivo proteger los intereses de la persona tanto en el orden moral como también en el orden patrimonial ¿qué es la responsabilidad civil del médico? es aquella obligación que deriva de la acción u omisión del profesional en el acto médico que haya resultado en algún daño a su paciente y que genera la obligación de resarcirlo económicamente cuando ocurre un daño el derecho trata de reparar ese daño a través de un monto en dinero así de simple o sea cuando hablamos de derecho civil estamos hablando de reparar daño con dinero con plata de un monto específico ¿sí? entonces el juez lo que va a determinar si hay una demanda en el pueblo civil es el daño en sí y el daño en sí obviamente tendrá varias partes tendrá un daño directamente relacionado al evento en sí que pueden ser los gastos del paciente otro daño relacionado a lo que ese paciente por el error o por la mala praxis del médico dejó de percibir que es el lucro cesante y también el temido daño moral que se invoca siempre en las demandas civiles donde existe un reclamo de ciertos montos de dinero relacionado al nivel de sufrimiento que pasó el paciente fíjense que dentro del derecho civil no solamente el daño es necesario para que un paciente reclame en el en el fuero civil es decir en la justicia ¿qué significa esto? que normalmente el daño se produce dentro de la medicina y no siempre el daño que se produce en la medicina es igual a mala praxis nosotros siempre exponemos a los pacientes a un daño cuando lo tratamos es normal que al darle una aspirina o al darle un enalapril o cualquier medicamento le estemos exponiendo a un daño y ese daño puede ocurrir ahora la pregunta es si el daño ocurrió como consecuencia de una culpa médica o no si yo obré en cuanto y en tanto mi lex artis me exige y se produjo un daño ese daño no se debería reparar el daño que se debe reparar es el daño que apareció como consecuencia de la culpa médica es decir apareció mala praxis cuando ocurre esta combinación daño más la culpa médica en ese caso si el médico está obligado a reparar la culpa médica está contemplado por tres definiciones que siempre escuchamos que tienen diferentes significados pero que en la práctica muchas veces se mezclan y a veces es muy complejo diferenciarlo pero voy a tratar con dos palabras que puedan comprender realmente y diferenciar una de otra las tres palabras son la negligencia la impericia la imprudencia que significan estos tipos de culpa médica cuando hablamos de negligencia médica estamos hablando de que el médico hizo menos de lo que debería haber hecho hizo menos de lo que tendría que haber hecho es decir es la práctica con un descuido o con una desatención y como consecuencia de eso ocurrió el daño esa es la negligencia médica hay varios ejemplos no vamos a detenernos mucho con una cuestión de tiempo pero menciono dos para considerarlo y entender ejemplo el paciente que se cae de la cama en una mesa quirúrgica si el paciente se cae bueno ahí hubo una negligencia ¿por qué? porque el médico hizo menos de lo que tenía que haber hecho el médico tenía que prever que eso iba a ocurrir o que podía ocurrir y tenía que tomar las medidas no lo tomó hay una negligencia o a veces los controles en un postoperatorio es una negligencia ¿por qué? porque hizo menos de lo que tenía que hacer o el paciente que entra a una guardia con dolor de pecho con factores de riesgo que no se le hizo un electro se le dio de alta y tuvo un infarto y falleció bueno en ese caso hubo negligencia ¿por qué? porque la guardia hizo menos de lo que tenía que haber hecho esa es la negligencia otro tipo de culpa es la impericia impericia fácil de entender no tiene pericia no tiene conocimiento es decir hace sin saber hacer y digamos esto es consecuencia de varios motivos y en la residencia esto se puede ver frecuentemente esto se puede ver en la residencia cuando residentes inferiores realizan actos médicos que digamos deberían realizar los residentes de años superiores y en esos casos obviamente si ocurre un daño probablemente se produce por intericia porque no tiene las competencias suficientes aún ese médico en formación para realizar dicho acto médico ¿sí? bueno ahí justamente menciona el ejemplo de lo que le acabo de mencionar la imprudencia a diferencia de la negligencia es hacer más de lo que se debe hacer cuando hacemos de más estamos siendo imprudente ¿sí? estamos siendo imprudente realizar un acto con ligereza y sin las adecuadas precauciones ¿sí? ejemplos bueno transfusión de sangre sin haber hecho digamos los controles bueno es una imprudencia hice de más ¿sí? tendría que haber hecho primero los controles previos y alguien puede decir bueno se puede considerar también una negligencia porque hizo de menos tendría que haber hecho eso para hacer la transfusión por eso que estos términos son términos a veces doctrinales pero que en realidad entran todo dentro de lo que es la culpa pero desde el punto de vista de la doctrina esa disquisición que estoy haciendo es la que permite comprender la diferencia entre uno y otro si hay porque hay actos médicos que tienen digamos algo de negligencia y también algo de imprudencia la responsabilidad penal del médico es diferente a la responsabilidad civil porque en el caso del fuero penal nos basamos en los llamados hechos punibles ¿qué son los hechos punibles? son todos aquellos acontecimientos que el legislador el legislador los consideró como relevantes y eso lo plasmó en una norma y digamos que si ocurre ese hecho plasmado por el legislador como algo relevante automáticamente activa el interés del estado y activa la persecución penal es decir un hecho punible por ejemplo es el homicidio culposo si ocurre esa situación no digamos que disvalorada socialmente y disvalorada por el legislador si ocurre eso obviamente el código penal dentro de ese artículo que contempla ese hecho punible ya automáticamente también contempla qué penalidad se va a aplicar otro hecho punible por ejemplo para que entiendan es la omisión de auxilio otro hecho punible es la lesión culposa otro hecho punible es la lesión grave es decir todas estas situaciones son situaciones que pueden ocurrir en la vida y que el legislador considera disvaliosa lo escribe en una norma y establece que si ocurre esa situación aquella persona que es responsable de eso deberá ser sancionada con una pena o castigo cuando hablamos de derecho penal estamos hablando de pena castigo a diferencia del derecho civil que como les dije en el caso de la supuesta mala praxis es reparación del daño bueno hay varias clasificaciones de los hechos punibles algunos son delitos y otros son crímenes depende de qué depende de la penalidad cuando la pena va más allá de 5 años ya es un crimen si es menos de 5 años es un delito y eso tiene impacto en el proceso penal para que tengan idea generalmente los crímenes se espera el proceso penal ya detenido cuando es un delito uno puede estar libre durante todo el proceso penal situaciones como esa que el derecho a procesar lo contempla según esa clasificación los hechos punibles pueden ser dolosos o culposos dolosos cuando hubo intención cuando hubo conciencia y culposos cuando no hubo intención en los casos médicos generalmente son culposos aunque a veces también existen razonamientos jurídicos más crueles con los médicos que tratan de de digamos hablar del dolo eventual que es un punto intermedio entre un digamos una irregularidad culposa o dolosa el dolo eventual está en el medio de las dos situaciones también se clasifican los hechos punibles en aquellas que tienen una acción digamos son de acción penal privada cuando no es lo suficientemente grave para que el estado en forma automática actúe y en ese caso la denuncia no penal dependerá de la víctima y en otros casos si hay una acción penal pública donde no está digamos a instancia de la víctima sino automáticamente al tener conocimiento la fiscalía ya tiene que perseguir el proceso penal bueno acá mencionamos algunos de acción penal privada como la lesión culposa en medicina por ejemplo es de acción penal privada un tratamiento médico sin el consentimiento adecuado también es un delito de acción penal privada o lesión de la intimidad en caso de que se suele ver también dentro de la medicina es un delito de acción penal privada y dentro de las de acción penal pública hay varias yo pinto en rojo las que más solemos ver la de homicidio culposo y la de omisión de auxilio todo lo que menciona hasta aquí son digamos cuestiones transversales a todos los médicos que realizan actos médicos en general pero si hablamos específicamente los médicos residentes y hablamos del fuero civil en primer lugar ya hablamos de una vinculación jurídica diferenciada a los demás médicos especialistas es decir cuando hablamos del contrato médico residente estamos hablando de un contrato que lastimosamente en nuestro país se da dentro de un fuero que es el fuero civil digo lastimosamente porque el fuero civil dentro del derecho es la bolsa de gatos todo lo que nos entra en los demás fueros generalmente termina cayendo en el fuero civil porque como dije en un principio no tenemos una normativa del médico residente como tal no puede ser considerado un trabajador bajo ningún punto de vista porque existe es verdad existe relación de dependencia eso no lo podemos dudar sin embargo nuestro código laboral no contempla la figura del médico residente si contempla la figura del aprendiz pero el médico residente no es un aprendiz es un profesional con título y registro es decir no lo contempla el código laboral no lo contempla no hay una norma del residente entonces los contratos o las vinculaciones se realizan dentro del fuero civil esa vinculación es diferente a los demás médicos ustedes saben tienen ellos una carga horaria más exigente también tienen que respetar ciertas normas diferentes a los otros colegas porque por ejemplo las normativas de la CONAREN o ciertas normas específicas del hospital para el residente etcétera etcétera y todo eso está derregido dentro del derecho civil ahora bien cuando hay un reclamo dentro del fuero civil la participación del médico residente en ese reclamo es evidente y ahí estoy respondiendo ya la primera pregunta que yo les había lanzado en los primeros en la y preguntando si hay responsabilidad jurídica del médico residente categóricamente hay responsabilidad jurídica del médico residente en el derecho civil obviamente participará en la investigación participará probablemente si se determina que hubo un daño con culpa participará de manera solidaria si está dentro de una lista de demandados o si es el único demandado obviamente será el único responsable pero si hay digamos una participación activa ya del médico residente por su acto dentro del fuero civil dentro del fuero penal recordemos que la responsabilidad del médico residente tampoco se discute la responsabilidad penal es personalísima y eso es indiscutible el derecho penal contempla la responsabilidad de una persona cuando es el único este imputado pero ojo que en los en las en los reclamos generalmente de casos de supuesta mala praxis en la mayoría de los casos hay numerosos médicos imputados y en ese caso se analiza el trabajo del equipo y en ese caso la responsabilidad penal va a ser diferenciada y en ese caso obviamente el trato y el manejo del médico residente tiene que ser diferenciado y van a tener que involucrarse dentro de esa investigación una serie de cuestiones reglamentarias cuestiones vinculadas a la formalidad de la documentación del acto médico que llevó al error o que llevó al daño mejor dicho y en ese caso se va a evaluar si el médico residente firmó solo si firmó con otra persona si firmó solo porque firmó solo si hubo una negligencia digamos del responsable el tutor el supervisor que no este no firmó porque el médico residente se extralimitó en sus funciones o fue un descuido al no controlar los actos del residente es decir varias situaciones se van a contemplar como para hacer una aclaración del nivel de responsabilidad de cada uno de los imputados y en ese en esa investigación penal obviamente que el médico residente tiene que tener debería tener un trato diferenciado en función a todos los los análisis profundos que se tienen que hacer si reitero no hay ley no hay digamos una norma específica del médico residente en el ordenamiento jurídico pero sin embargo cuando caemos dentro del fuero penal la investigación va a utilizar también otras herramientas como ser reglamentaciones administrativas o disposiciones que el hospital determina en función a lo que realiza ese residente etcétera etcétera para poder analizar qué nivel de responsabilidad tuvo y obviamente si hay responsabilidad qué dosificación de la pena se va a aplicar o sea todos esos puntos se tiene que considerar de manera específica cuando se evalúa un hecho punible donde participa un médico residente el punto principal que nos interesa más todavía cuando estamos hablando con formadores es el punto de la superdición la superdición es el punto clave en todas las tareas del médico residente es fundamental esa palabra ¿sí? bueno cuando hablamos de riesgo y daño en medicina voy a volver a tocar algunos tips importantes que si ustedes lo captan si ustedes lo asimilan van a poder transmitir fácilmente también a los médicos residentes y sería muy importante bueno en el caso de los médicos residentes hay situaciones que pueden disminuir o aumentar el riesgo de tener un conflicto jurídico sí hay ¿por qué? porque cuando hablamos de riesgo jurídico el digamos la palabra clave es el daño no no tenemos generalmente problemas jurídicos cuando no hay daño la tentativa generalmente no avanza no progresa dentro de el 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 caso de los médicos y la mala praxis generalmente lo que se reclama es el daño sea en el foro civil o sea el foro penal por lo tanto hay situaciones que aumentan o disminuyen el riesgo a producir daño en el caso de los residentes primer punto el nivel de supervisión los residentes tienen que estar supervisados ojo que el nivel de supervisión no tiene que ser igual para el R1 y el R3 una supervisión puede ser presencial otra supervisión puede ser simplemente un llamado telefónico o una consulta eso dependerá obviamente de qué nivel de formación y qué grado de competencias ya adquirió ese médico residente pero siempre tiene que haber supervisión esa es la palabra clave dentro de la residencia supervisión el nivel de supervisión o aumenta o disminuye el riesgo al daño y si aumenta o disminuye el riesgo al daño obviamente está aumentando o disminuyendo el riesgo jurídico así de simple los conocimientos científicos obviamente cuanto más sabemos de medicina tenemos más posibilidades de ayudar y si tenemos posibilidades de ayudar obviamente vamos a reducir el daño en caso de que no se pueda abolir pero no vamos a producir más daño la tecnología y medios sin lugar a dudas no es lo mismo un hospital que otro hospital o sea no es lo mismo el riesgo jurídico puede ser diferente dependiendo de la tecnología y medios que se dispone el tipo de pacientes ojo con esto hay perfiles de pacientes de mayor riesgo jurídico y eso es obvio suponer qué tipo de pacientes generalmente pacientes con un entorno familiar que se dedican al derecho o algo afín al derecho o inclusive familiares médicos muchas veces eso constituye factores de riesgo jurídico digo yo ¿por qué? porque muchas veces vamos a ver después si no se tuvo un buen relacionamiento con los pacientes o con los familiares al ocurrir el daño hay una tendencia a reclamar jurídicamente posterior a eso ¿sí? todo esto que estoy mencionando nunca puede eliminar el riesgo al daño esto no se puede eliminar pero obviamente estos existen pero sí podemos modificar ese riesgo tres puntos para ir terminando para dar tiempo a la charla digamos la discusión tres puntos importantes que quiero bajar y quiero que quede bien claro en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros como formadores y también tenemos que bajar esto a nivel de los residentes para tratar de mejorar nuestra situación jurídica o nuestro riesgo jurídico en primer lugar mejorar siempre el relacionamiento este es un punto clave no nos relacionamos bien con los pacientes o familiares esto lo podemos sentir nosotros en carne propia cuando pasamos al otro lado al mostrador y más aún si estamos en un ambiente médico que no es el nuestro o no contamos con contactos amigos o otras influencias cuando estamos en la otra situación nos percatamos que había sido en ese relacionamiento tenemos una deuda pendiente de los médicos no llevamos bien esta situación y esta es una situación clave fundamental para reducir el riesgo jurídico más en Latinoamérica y más en el Paraguay importantísimo relacionamiento y no es fácil porque no nos enseñan en las facultades de medicina cómo relacionarnos y tenemos que saber relacionarnos tenemos que entender en qué situación está el enfermo en qué situación está la familia aplicar la empatía y digamos que tratarles como nosotros querríamos que nos traten no lo hacemos generalmente y es una debilidad grande del sistema médico hay que trabajar sobre eso porque eso reduce muchísimo el riesgo jurídico reduce muchísimo el riesgo jurídico hay que enseñar a los médicos residentes a dar informe es fundamental hay que enseñarles a dar informe primeramente ellos tienen que acompañarnos cuando damos informe y luego permitirles que ellos den pero supervisados por nosotros inicialmente presencial y luego quizás ya podrá independizarse en ese sentido y tendrá las competencias para asumir digamos un rol prudente y responsable y humano principalmente cuando se da un informe médico relacionamiento es clave la documentación es muy importante principalmente cuando ya estamos inmersos en el tema jurídico la documentación es clave y es fundamental pero ojo si lo que documentamos va en contra de la Lex Artis probablemente va a ser un punto en contra para nosotros no es digamos un cheque en blanco la documentación lo que yo documento y es acorde a lo que la ciencia exige será bienvenido para la defensa y obviamente será un elemento muy útil para la defensa sin embargo si lo que yo escribí digamos no condice con lo que la Lex Artis expresa con lo que la ciencia expresa puede ser un problema para la defensa por eso la documentación depende de cómo esté establecida es un elemento defensivo para el médico pero es una obligación del médico contar con esto porque estamos en un sistema jurídico donde es excesivamente formalista y donde se basa muchísimo en la documentación para llegar a conclusiones está bien está mal lo podemos discutir horas yo creo que no está bien pero son las reglas del juego en nuestro sistema y bueno tenemos que ayornarnos a eso otro tema importante es que el médico residente tiene que firmar todas estas documentaciones con digamos conjuntamente con el supervisor o tutor de hecho que la CONAREN establece dentro de sus normas que los actos médicos que están documentados estén refrendados también por el médico responsable del residente esto es muy importante principalmente para el médico residente si eso no ocurre así probablemente el médico residente va a estar en problemas jurídicos mayores ¿por qué? porque lo primero que se va a interpretar es que él realizó actos o se extralimitó en actos sin comunicar al médico responsable por lo tanto es importante y es saludable desde el punto de vista jurídico acostumbrar al sistema del hospital a que los actos médicos que realizan los residentes estén refrendados por los jefes no es necesario que sea el jefe de servicio puede ser un médico de planta o otro supervisor asignado para ese residente pero es importante que también pueda firmar con el médico residente y por último el tema que ya de hecho trabajamos todos en el proceso formativo es donde más energía perdemos que es en el proceso de la adquisición de los conocimientos del médico residente de hecho que esto es muy importante en cuanto a la reducción del riesgo pero no sé si es el más importante y no sé si tiene el mismo impacto que el relacionamiento y lo que digo quizás es algo que puede generar como sorpresa pero es la realidad los conocimientos son fundamentales y son claves para obtener buenos resultados en medicina pero yo no sé si los reclamos jurídicos muchas veces no responden más que a un análisis de que pudo haber habido un desconocimiento de la parte científica sino más bien por un mal relacionamiento entre el médico y el paciente o el médico y los familiares del paciente bueno hasta aquí yo quiero llegar en la exposición de hecho que ya tomé casi 40 minutos me dijeron 20-30 y a partir de ahora obviamente comenzaremos a charlar dialogar discutir y bueno lo que podamos aclarar lo haremos si no explicaremos que hay limitaciones sin ningún problema porque esta es una cuestión muy opinable muy debatible ¿por qué? porque no tenemos normas claras y porque hay varias lagunas al respecto así que bueno abro el micrófono Ronald como para que comiencen las preguntas ok gracias doctor voy a pedir que nuevamente levanten la mano así como venimos haciendo para poder otorgarle la palabra Ronald si puedo rapidito no más para recordarle a todos que esta charla que me pareció excelente gracias doctor Molinas esta charla va a estar grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud entonces si ustedes quieren mostrárselo a los residentes en una clase o algo tienen la libertad de hacerlo y lo pueden acceder a esta charla de esa manera solamente para recordar eso gracias Ronald gracias doctor le pasamos la palabra a Aristides Cañete buen día doctor ¿cómo te va? tanto tiempo buen día ¿cómo estás? bien bien un gusto bien bien muy bien es muy interesante todo lo que expusiste doctor con la experiencia que ya habíamos tenido siempre me baso en el hospital regional de Ciudad del Este y siempre tenemos una cierta preocupación con el tema de residentes especialmente en el área del derecho y es preocupante muchas veces cuando el residente firma pone su firma y su sello en las indicaciones médicas sin el ¿cómo voy a decir? sin el apoyo por decirlo de una manera del médico de guardia o médico de planta porque ya hemos tenido casos donde no sé si está bien el término porque más bien va contigo con la parte jurídica cuando viene la demanda viene sobre aquel que firmó el documento cuando viene la denuncia no la demanda la denuncia por parte de familiares o por parte de un paciente fue muy sonado el caso del hospital distrital de presidente frango cuando esa chica hizo una reacción alérgica al medicamento administrado y posteriormente falleció entonces es ahí el tema de mi preocupación cuando muchas veces el médico de planta no acompaña como corresponde al médico residente en la firma de las documentaciones que se realizan y cuando los procesos legales vienen sobre esa firma por no hablar ya del médico residente entonces ¿cómo podemos solucionar eso? yo personalmente lo veo muy difícil porque al final dependemos de la de la buena voluntad del médico de guardia si nosotros observamos o hacemos en cualquier hospital vas a ver que la mayoría de los documentos no están firmados ni por el médico de planta ni por el médico de guardia solamente va la responsabilidad sobre el médico residente y es ahí mi preocupación y ver cómo podemos hacer eso y ya tuve inconvenientes en su momento te hablo ya por el 2013 2015 donde tuvimos la posibilidad de charlar donde un médico en cierta ocasión y no voy a mencionar el nombre porque ya puedo traer un problema jurídico como tuve en su momento dijo que no era su responsabilidad los residentes porque él no tenía ningún contrato o ningún convenio y no le pagaban para hacerse cargo de esos niños y ahí es donde va mi preocupación no sé si se entiende más o menos el planteo doctor totalmente totalmente y es un problema digamos muy práctico tenés toda la razón es un problema complejo pero que a mi criterio va a ir mejorando en la medida que estas charlas aumenten es decir si nosotros hablamos de la supervisión es parecido al voto porque es parecido al voto porque es un derecho del residente es una obligación del residente es un derecho y una obligación es decir yo médico residente tengo que saber que mi derecho es pedir que me supervise porque yo no sé o sea yo estoy aprendiendo es mi derecho y es mi obligación es mi obligación reportarle al supervisor lo que yo voy a hacer porque las normas eso exigen entonces ese concepto de derecho y obligación hay que transmitirle al médico residente porque yo sé que la mayoría de los sistemas de formación de residencia contemplan libertad absoluta para que el residente vaya actuando ya en la medida de lo que hacen los demás especialistas es decir hace la recorrida hace las evoluciones hace las indicaciones a veces hasta indica procedimientos y no siempre es superdizado entonces transmitir ese concepto de que es la superdición me parece clave con el residente el residente no sabe lastimosamente esto que nosotros estamos hablando yo te aseguro que si le hacemos un test de evaluación de ubicación a los médicos residentes general no saben entonces es un error nuestro si es un error nuestro también porque somos formadores y dentro de los objetivos de nuestra formación también tenemos que incluir esta área porque es un área que nos interesa a todos ¿por qué digo que nos interesa a todos? porque cuando hay un reclamo jurídico la visión de la justicia es del equipo entonces cuanto menos daño ese servicio producen los pacientes va a tener menor riesgo jurídico y eso significa un trabajo en equipo realmente en equipo donde vos le tenés al médico residente que es pero una mano de obra digamos fundamental si vos le formás bien y te ayuda bien pero le supervisás fundamental te diría que hoy dentro de nuestro sistema de salud el rol del residente es muy grande entonces tenerlo como tal cuidarle como médico es residente tratarlo bien nos va a ayudar a todo el equipo a tener menos problemas jurídicos en el futuro porque cuando ocurre el problema lastimosamente dentro del derecho ya pasa lo que se dice sálvese quien pueda aparecen los abogados cada abogado le dice si vos te querés salvar tenés que hablar en contra del otro y así sucesivamente y se arma una guerra entre colegas lastimosamente ocurre eso ¿por qué? y porque no se no se trabaja en equipo lastimosamente un punto más y le deseo ya la palabra a los colegas interesante la parte de relacionamiento vos dijiste el médico residente es un médico en formación yo lo tomo en cuenta como un cerebro en blanco aparte de haberse recibido en su en la parte de grado el formarse en la especialidad viene con el cerebro en blanco y nos mira a nosotros como su ejemplo a seguir entre comillas y eso hace ya sea el médico de guardia ya sea el médico de planta los coordinadores ellos miran eso y toco ese tema porque hace poco justamente estaba estaba debatiendo con los residentes el trato que uno tiene que tener con el paciente y el familiar del paciente y entramos en una discusión cuando estábamos reanimando le dije yo cuando antes cuando yo era residente y reanimaba a un paciente yo le hacía pasar a un familiar para que vea que se está haciendo los procedimientos necesarios para que el familiar tenga una confianza de lo que nosotros hacemos jurídicamente no sé si estuvo bien pero yo le hacía pasar a un familiar para que vea como nosotros realizamos todo lo necesario por ese paciente sin embargo hay otro colega que dice no salgan afuera nadie tiene que entrar y ahí muchas veces me di cuenta que el familiar entra en desconfianza de lo que nosotros hacemos porque parece que queremos tapar algo y ese buen trato con el familiar y con el paciente yo creo que es fundamental adelante señor pasa señor mira mira este paciente mira tu paciente está así 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 tu familiar es así 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 y esto es lo que nosotros necesitamos hacer por él para intentar o realizar algo que sea beneficioso para él entonces yo tomo esa parte de relacionamiento en ese aspecto aparte del relacionamiento con los colegas un R1 que reciba el maltrato de un R3 le diga salí de acá vos no sabes nada también hay una palabra en guaraní que suele decir el famoso esa parte yo creo también es muy importante y muy fundamental que nosotros vayamos inculcándole a los residentes no sé si jurídicamente es correcto pero creo que es algo a los fines prácticos es algo muy muy importante el buen trato fundamental ahora con la con la reanimación hermano por las dudas no le incluya a los familiares dentro porque muchas veces ocurre y ya hemos visto malas interpretaciones de familiares que hablan de que se le jugó todo a su familiar en un proceso de intubación o de vía central etcétera pueden ser mal interpretados esos gestos médicos y eso a veces es un riesgo también porque queda con la impresión de que se le jugó al familiar por una cuestión de prudencia te diría de tratar de evitar correcto perfecto me parece excelente la aclaración muchas gracias doctor un placer bueno otra pregunta si Silvia Patrone Carlos ¿qué tal? hola doctora ¿qué tal? ¿cómo estás? bien profe bueno una consulta puntual es que muchas veces hay indicaciones que se dan vía telefónica paciente postoperado comienza con con algo que es esperable en un postoperatorio y se indica algo vía telefónica se avisa al médico tratante y el médico dice háganle tal cosa ¿es válido escribir en la indicación tal medicación por indicación telefónica del médico fulano de tal y que firme el residente? o sea legalmente ¿eso tiene un peso a que si yo escribo solamente la medicación? si tiene un peso legal de hecho que muchas veces vemos que en la práctica ocurre a veces no con el residente a veces con la enfermera cuando el médico telefónicamente le recomienda administrar cierta droga a la enfermera y ella registra en la hoja de enfermería tal cual ocurrió y la hora exacta que ocurrió porque la enfermera es mucho más detallista que el médico y eso se evalúa se analiza y si tiene tiene un valor jurídico de hecho que es importante en base a tu pregunta mencionar que cuando nosotros indicamos algo telefónicamente automáticamente por más que no sea nuestro paciente estamos adquiriendo el rol de garante para con ese paciente es decir yo le indiqué una aspirina telefónicamente automáticamente yo adquiero el rol de garante de ese paciente ya soy como su médico tratante aunque yo diga no le va a ver después su médico tratante pero yo mientras le indico tal en el momento que yo indico algo yo soy médico garante de ese paciente jurídicamente hablando y es importante eso ¿por qué? porque ¿qué garantizamos nosotros cuando atendemos un paciente? no garantizamos resultados no somos garantes de resultados garantizamos medios es decir nosotros lo que garantizamos por eso se usa la palabra garante es que lo que vamos a hacer es lo que se va a hacer aquí en la China en el Japón o en cualquier país del mundo en base a lo que la Lex Artis dice eso es lo que nosotros garantizamos no resultados porque resultados imposibles de garantizar salvo ciertas especialidades pero eso aparte pero nosotros somos garantes de resultados nosotros que indicamos telefónicamente ya somos un garante de ese paciente y otro comentario que hemos visto muchas veces los residentes bueno sugieren determinados estudios o nosotros como o sea estamos en la entrega de guardia bueno vamos a hablar con el médico a ver por qué no le hace tal cosa tal estudio y muchas veces los médicos a veces se niegan a realizar ese estudio y nosotros en la evolución hacemos constat se sugiere al médico tratante tal estudio y médico tratante no está de acuerdo punto o prefiere expectar 24 horas y nos parece una forma también de apoyar a los residentes porque vienen las preguntas siempre bueno pero es médico y por qué no hizo por su cuenta porque si sabía que era lo que se tenía que hacer por qué no indicó y bueno y hay también un orden verdad no podemos dejar que los residentes indiquen todo verdad muy importante lo que mencionas porque es lo que se va a evaluar si ocurre un daño eso va a depender de varias variables de qué hospital es privado es público de qué sistema tiene ese hospital de si el médico tratante es el médico que realiza la visita y realiza las indicaciones y el soporte médico del hospital simplemente le da el soporte como su nombre lo dice eso se va a encargar la justicia de investigar sin embargo hay una realidad si es una urgencia y si realmente ese paciente su vida depende de tomar decisiones de momento que no dan tiempo para hablar con su médico tratante obvio que el médico de guardia o el residente o quien sea está obligado a tomar o sea hay situaciones la urgencia no exonera de varias obligaciones pero hay que tomar adecuadamente escucho doctor Carlos Vera si ah perdón yo quería hacer dos acotaciones una profesor Molina investigando eso en los Estados Unidos en algunos estados no en todos los estados también en Canadá algunos estados ellos tienen una ley bueno es una legislación realmente se llama estatuto del médico en formación o estatuto del médico residente esto implica una responsabilidad no sé si llamarle diferenciado o no de que el médico no tiene la misma responsabilidad porque está en formación pero siempre todos los actos médicos que realice tiene que hacerlo bajo la tutoría de un médico responsable y ahí es lo que entramos no sé si eso yo sé que ustedes los abogados dicen que nuestra tradición es una tradición latina y los otros tienen la tradición anglosajona creo que hay alguna diferencia no voy a opinar porque yo no soy abogado no sé si eso se podría contemplar acá porque como usted bien adujo en el inicio de su conferencia la responsabilidad penal es personal y principalmente en nuestros hospitales sabemos que muchas veces en las guardias quedan solo los residentes y ellos operan y toman determinaciones también cosa que no debería suceder pero así sucede y entonces eso nomás digo que se tendría que estudiar acá porque en los Estados Unidos eso lleva que muchos se volvió la carrera médica y ciertas especializaciones como anestesiología medicina intensiva ginecostecticia pediatría y otras se volvieran peligrosas por la cantidad de demanda y otras no como la dermatología que hay un viejo aforismo que dice que en dermatología nadie nunca se cura nadie nunca se muere y siempre sigue el paciente pero realmente eso es algo que se tiene que estudiar lo otro que siempre recuerdo de un amigo mío y este profesor también el doctor Alejandro Encina Marín que era profesor de derecho penal él siempre plantea y presentó uno escrito existe el dolor en el acto médico o sea la voluntad nadie normalmente un médico no entra a operar o a tratar un paciente con la intención de matarlo o de hacerle un daño ¿verdad? salvo casos especiales que ya sería una cuestión psiquiátrica del médico ¿verdad? entonces tendrían que ser todos hechos culposos y no dolosos o sea sin la voluntad de crear o hacer un daño o llevar la muerte al paciente y esas son cuestiones que se tendrían que estudiar acá ¿verdad? con nosotros ¿verdad? y siempre y otra cosa también que hoy en día no es solo las indicaciones telefónicas como dijo la doctora sino también muchas veces digital y que muchas cosas se hacen en forma digital ya hoy en ciertos hospitales y eso también implica una responsabilidad del médico que está indicando y del que cumple esa indicación ya sea un médico o una enfermera nada más quería agregar eso a su comentario profesor me pareció muy interesante gracias profesor en relación al estatuto que usted menciona si es una laguna que tenemos que llenar dentro del ordenamiento jurídico es una realidad tiene que estar contemplado dentro del ordenamiento jurídico la figura del residente el problema de ese instrumento normativo es que tiene que ser muy preciso en función a nuestra realidad y los proyectos que circulan por ahí lastimosamente a veces responden a intereses sectorizados entonces es un peligro también si llenamos esa laguna con un instrumento que no va a ser útil o que va inclusive perjudicar la interpretación de la justicia por eso totalmente de acuerdo es necesario una ley donde se establezca justamente el alcance de la responsabilidad del médico residente entre otras cuestiones obviamente totalmente de acuerdo con eso y con respecto a lo que mencionó perdón con respecto al dolo y a la culpa totalmente de acuerdo con lo que decía el profesor Encina si realmente el médico nunca tiene intención de producir un daño salvo excepciones una de las excepciones es el aborto por ejemplo que si está penalizado el aborto obviamente eso el médico lo hace voluntariamente no fue no fue culposo pero más allá de eso lastimosamente hay interpretaciones jurídicas muy drásticas con los médicos donde tratan de meter la figura del dolo eventual que es un tipo de dolo es decir ya es el nivel más bajo del dolo pero que interpreta al derecho que si bien yo no tuve la intención de dañar yo tenía que haber sabido que con el acto que hice lo iba a dañar y eso es tremendamente peligroso dentro de la medicina porque nosotros los médicos sabemos que administramos riesgo y sabemos cuando tomamos una medida un gesto médico que tiene un riesgo lo hacemos conscientemente pero lo hacemos porque a nuestro parecer ese riesgo al cual le sometemos es inferior al riesgo que tendría si no le sometemos se entiende o sea es muy vidrioso y peligroso meternos en el terreno del dolo eventual porque es muy ligero tratar de de digamos rotular de dolo eventual un gesto médico porque es verdad que el médico sabe que ese gesto puede llevar a eso pero no tiene en cuenta que el médico analiza riesgo que el médico administra riesgo y que lo que hace el médico es optar por el menor riesgo no sé si me expliqué o les confundirá pero sí es preocupante esa interpretación del dolo eventual dentro de principalmente de las fiscalías ¿verdad? Vivian Pérez adelante tenemos una pregunta tenemos una pregunta más de Vivian Pérez pero antes le quería le quería decir al doctor Molina que hay algunas preguntas en el chat también si se puede fijar por favor Vivian Pérez te pasó la palabra buenos días antes que nada agradecer y felicitar por esta iniciativa sumamente interesante bueno yo tengo tres preguntitas la primera queda claro que se repitió en varias ocasiones que el residente tiene que estar bajo supervisión y que este supervisor tiene que avalar sus acciones sin embargo se mencionó también que el residente tiene un registro profesional es decir está habilitado entonces mi pregunta es ¿qué sí puede hacer el residente con este registro? ¿para qué sí está habilitado? no sé si hago mi siguiente pregunta o como quiera doctora si quiere le contesto y después bueno dale dale bueno sí a priori reitero a priori tiene un registro que le habilita pero reitero que ahí cuando ocurra el hecho punible va a haber una interpretación judicial o sea lastimosamente o sea el derecho no puede manejarse con un software que diga este este es el hecho esta es la pena este es el castigo o sea este es el hecho este es el hecho punible este es el castigo no funciona así ¿por qué? porque tiene una interpretación y en esa interpretación se van a traer sobre la mesa de discusión todos los aspectos que mencionamos primero que es médico residente segundo que año de residencia tercero ese acto médico que él realizó ¿se extralimitó o no se extralimitó? ¿el supervisor trabajó o no trabajó? es decir se van a evaluar varias situaciones y ahí entra el riesgo también del supervisor si no fue imputado de ser imputado posteriormente en función a lo que arroja la investigación de cómo ocurrió esa decisión del médico de tomar la decisión a priori él está habilitado y eso no hay ninguna duda a priori él es responsable eso no hay ninguna duda lo que se va a investigar es si hay otros responsables y como dije yo hoy la justicia busca cuando hay varios imputados de ver el nivel de responsabilidad en función a todo lo que estamos diciendo y en función a esa responsabilidad la dosificación de las penas que es la última parte no sé si respondí sí sí totalmente bueno mi segunda pregunta es si usted considera que la aplicación o el uso de protocolos puede ser un factor de prevención también o un factor de seguridad para el residente porque me parece que como unidades formadoras sería también interesante trabajar en esos protocolos o tal vez incluso todas las unidades formadoras hablar un lenguaje parecido por lo menos las enfermedades más comunes no sé qué le parece totalmente puede ser un factor protector porque cuando hablamos de protocolos estamos hablando un análisis digamos exhaustivo de una situación y la decisión de obrar de cierta manera ante esa situación entonces eso lo podemos considerar como parte de la Lex Artis si el protocolo está digamos debidamente analizado evaluado investigado y realmente cumple con todo lo que internacionalmente se contempla es sumamente importante porque eso yo voy a decir en mi defensa que realice tal medida en función al protocolo habilitado por el servicio donde establece que los pasos a seguir ante esta situación era y eso es lo que yo hice en la historia o sea en la evolución clínica es un elemento defensivo y me va a ayudar sin lugar a duda bueno y mi última pregunta tiene que ver más con la cuestión hospitalaria últimamente somos muy invadidos por el tema de los celulares las filmaciones las grabaciones y si es lícito que el hospital o los servicios prohíban el acceso a celulares por parte de los pacientes o familiares para ingresar a sala bueno en realidad el celular como tal podría ser opinable la prohibición de hecho que si es un área crítica o un lugar donde por cuestiones médicas estrictamente se toma esa decisión no va a ningún inconveniente pero un área de pacientes estables de sala común digamos tomar esa decisión obviamente va a generar reacciones y opiniones jurídicas contrapuestas sin embargo todo lo que es filmar o grabar bueno ahí sí ya hay que evaluar los contextos no se puede dentro de la sala en determinadas situaciones estar grabando o tomando imágenes porque esa sí es una responsabilidad médica por la intimidad del paciente y de los pacientes no puede permitir eso pero son situaciones puntuales ahora como una norma general prohibir el ingreso de celulares en áreas comunes o en salas comunes es un tema que habría que analizar bien y ver la fundamentación porque va a tener retractores y varios abogados van a opinar en contrario exactamente muchas gracias bueno voy a leer acá a ver un poquitito dice a fines prácticos toda indicación evolución receta debe ser firmada por un supervisor del residente y lo ideal es que sí lo ideal es que principalmente cuando hablamos de residentes de primer año inclusive de segundo año lo ideal es que sí ¿por qué? porque cuando nos acostumbramos a seguir ese proceso también nos acostumbramos a revisar más lo que firmamos esa es una realidad cuando me vas para firmar algo no voy a firmar sino doy una leída por lo menos de lo que escribí y eso de por sí ya es importante porque a veces confiamos demasiado en el residente y no no lo ubicamos como un médico en formación entonces como supervisores si firmamos vamos a controlar mejor me parece que es importante por lo menos en los residentes de más bajo de más baja formación otra pregunta dice a fines prácticos el jefe de guardia es supervisor del residente pese a tener vínculo asistencial nada más bueno este es un tema también debatible discutible acá no hay una verdad única pero vamos a ir de principios grandes para bajar después a cuestiones digamos más particulares si un residente está en un hospital es porque las autoridades del hospital lo permitieron vamos a partir de eso vamos de lo general a lo particular entonces vamos a vamos más abajo si yo soy jefe de guardia a mí no me contrataron para formar un residente correcto pero a mí me contrataron como jefe de guardia para cuidar a mi paciente yo voy a permitir que un médico residente en esa situación tome decisiones sin que yo pueda supervisar no sé para mí incoherente no me meto en la parte jurídica que lo podemos discutir ahora pero el punto de vista práctico y el sentido común si yo soy jefe de guardia todo lo que se hace con los pacientes son mis preocupaciones y más aún si es un residente más allá de que no me pagan me pagan porque es una cuestión para mí discutible porque nosotros como médicos tenemos que ser los más preocupados en saber qué necesitamos de los médicos residentes y que nuestro sistema no es un sistema normatizado y preparado para que cada médico que forma un residente tenga una vinculación especial porque lastimosamente con ese criterio los médicos residentes no se van a formar porque sabemos que los que reciben cierta remuneración por formar residentes son los que realizan actividades más administrativas académicas y a veces fuera del horario de su atención o fuera del horario asistencial pero yo cuando estoy operando o cuando estoy haciendo no sé un procedimiento hemodinámico o cuando estoy y le tengo al médico residente a mi lado el solo hecho de tenerle a mi lado y comentar lo que estoy haciendo ya es parte de la formación o sea si yo no acepto eso estoy quizás en mi derecho desde el punto de vista estrictamente jurídico éticamente no sé éticamente no sé jurídicamente lo podemos discutir y lo vamos a poner en una balanza ¿por qué? porque reitero el hospital y las autoridades permitieron que esté el residente entonces yo voy a opinar en función a lo que yo persona individual y física creo y me parece válido porque voy a reclamar un derecho que yo considero correcto pero más allá de todo eso lo utiliza jurídico hay una realidad el sistema necesita formar residentes y ¿qué me lleva a mí digamos como cirujano o como clínico simplemente permitir que un par médico porque es un par médico no es un par especialista pero es un par médico pueda estar digamos adquiriendo competencia en función a eso no sé yo pongo eso en la mesa y para mí jurídicamente es discutible éticamente para mí no se discute para mí es una opinión personal esto puedo tener un 10 a 1 o puedo perder no hay problema pero una opinión personal otra pregunta la doctora Silvia Patrone y por último el doctor González seguidamente sí doctora yo quería comentar si bien yo estoy en un sanatorio privado en sanatorio dentista nosotros desde hace varios años cuando incorporamos médicos al staff parte de su contrato ya hablamos y les explicamos que somos un sanatorio escuela y lo que esperamos de ellos muchas veces explicándoles hemos encontrado muy buena aceptación inclusive de dar clases aunque no tengan rubro para eso si bien tenemos tutores que sí tienen rubros ¿verdad? exclusivos para la residencia pero hemos encontrado mucha aceptación y también los médicos tratantes entienden que es el residente el que está sobre su paciente las 24 horas junto con la enfermería yo creo que es un tema también de negociar ¿verdad? yo sé que en el hospital público no es fácil es muy diferente a un sanatorio privado pero creo que a partir del momento que uno está trabajando en una institución que es formadora bueno ya forma parte de ese equipo de médicos formadores entonces por lo menos nuestra aceptación nuestra experiencia en un sanatorio privado fue muy positiva involucrando a todos los médicos así mismo y enriqueciendo un poco lo que mencionas doctora nosotros años atrás hemos tenido visita de gente que trabaja en la parte organizativa del MIR donde nos dieron su experiencia en ese sentido también donde ellos también fueron quemando etapas donde también ellos en un principio no tenían remuneración luego consiguieron remunerar pero nunca es posible remunerarle a todos entonces cuando remuneras parcialmente eso también genera asimetría disconfort y enojo y eso era más perjudicial aún ¿por qué digo esto? porque ellos mismos referían que cuando remuneras así digamos a un sector para la parte digamos formativa el otro sector dice no yo no le formo porque a ellos cobran y andate con lo que cobran y eso era gravísimo entonces ellos optaron más que pagar con plata ver la parte digamos curricular académica digamos de educación continua de que eso tenga un peso realmente dentro de la formación y a ellos les dio mucho más resultado esa línea que remunerar ahora hay remuneraciones que se deben dar ejemplo si yo por ejemplo tengo que realizar actividades fuera mi horario asistencial para la formación de los residentes eso me tienen que remunerar o sea si yo tengo que ir a una clase a la tarde eso me tienen que remunerar si yo tengo que encargarme de toda la planilla de los residentes el seguimiento de cada uno con todos los indicadores que me da la universidad eso me tienen que pagar porque eso no es mi no es mi actividad asistencial dentro del hospital ahora si mi actividad asistencial implica tenerle a un residente a mi lado eso cada uno lo va a decidir pero así como bien dijiste el hospital para ofertar esa plaza tuvo que haber hablado con todos sus médicos si lo aceptó es un tema del hospital y las autoridades nada más José Luis una pregunta con respecto al tema del protocolo nosotros en mi hospital tuvimos una intención de armar unos protocolos pero como estamos haciendo medicina familiar y entonces tenemos que cubrir varias varias especialidades entonces se nos 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 yo te quiero preguntar una cosa uno podría por ejemplo en clínica médica siempre que se 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 encha en consenso con el los jefes de servicio tomar como protocolo eh lo por ejemplo lo hay un libro el 12 de octubre no se conoce el el manual 12 de octubre de España eh de una clínica de España entonces podría eso se podría hacer que un servicio o sea que tomemos como protocolo del 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 hospital en el servicio de clínica médica aquello que dice en ese manual pregunto o sea para cuestiones cuestiones legales te pregunto se puede hacer eso o o hay que hay que desarrollar o el o el hospital tiene que desarrollar cada servicio su propio protocolo no no es necesario que se puede adoptar protocolos ya diseñados generalmente neto no hay copyright o sea si estamos hablando de guías principalmente se puede utilizar eso a nivel hospitalario siempre y cuando se haga el análisis profundo que dijimos en función a que tu hospital con su infraestructura y recursos humanos es capaz de seguir ese protocolo si se hizo ese análisis y realmente se adapta a la realidad de ese hospital no veo razón jurídicamente reitero no tienen copyright durante estos protocolos o guías porque justamente eso se trata de colaborar con la ciencia a nivel mundial vos ves que los guidelines que se quitan generalmente son de libre acceso eso se puede utilizar sin ningún problema generalmente no hay problemas con eso José Luis yo no conozco en Paraguay que me disculpen la gente yo no conozco que en Paraguay exista un protocolo lo que veo si es por ejemplo la sociedad de obstetricia quitó unas normas de manejo de obstetricia yo no conozco que algún hospital tenga un protocolo si adaptamos por ejemplo lo del 12 de octubre eso tenemos que poner tenemos que hacer con los símbolos del hospital todo completo y para que eso tenga valor jurídico o es una resolución así interna nomás cómo se hace eso y eso va a depender de qué hospital sea si es un hospital público bastaría digamos con que eso se oficialice a nivel de del primero del servicio y si tiene el referendado por el director del hospital mejor aún pero tiene que ser agrooficial del hospital por eso depende si es un hospital privado no necesita más que una decisión de las autoridades pero si es un hospital público obviamente va a depender de que las autoridades del hospital refrenden la decisión del servicio perfecto y eso después tendríamos que elevar otra vez a nivel del ministerio José Luis para que tenga validez no es necesario no es necesario que salga por resolución eso si elevas a nivel central ya sería para pedir una resolución por eso no tiene sentido o sea es una decisión científica lo que se tiene que tener es la prueba suficiente de que el servicio tomó esa decisión y que el hospital la avaló nada más que eso es una cuestión científica perfecto espectacular gracias Luis ok acá hay una pregunta antes de terminar que dice las recetas pueden firmar a los residentes bueno esta es una situación interesante una pregunta interesante desde el punto de vista legal jurídicamente si lo pueden firmar pero ojo hay hospitales que toman como decisión que no van a aceptar las firmas de los residentes eso es válido también si el hospital pone su reglamento digamos donde establece que los médicos en formación pongo el ejemplo del IPS que creo que no permite que ellos firmen recetas si es así es válido o sea si el hospital determina que ese médico residente dentro de su proceso de formación no puede firmar la receta me parece válido o sea es válido porque no porque vaya en contra de la ley sino porque es un derecho que restringe en función al proceso que está llevando adelante en ese hospital solamente en ese hospital obviamente tiene curso legal fuera del hospital cualquier receta si está firmado por ley digamos que está autorizado pero en el proceso de residencia su formador el hospital le dice vos no vas a firmar esto todavía es válido perfecto muchísimas gracias doctor Molinas muchas gracias doctor Lescano y doctor Anesquita ya llegamos al final de nuestra jornada de hoy les recuerdo que la grabación de esta sesión va a estar en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud por favor pueden volver a verlo y pueden diseminarlo a sus hospitales y también les recuerdo que estaremos esta tarde enviando el enlace por correo electrónico el enlace para las evaluaciones de la jornada para que posteriormente ustedes los completen y puedan acceder después a su certificado entonces muchísimas gracias por participar gracias también señor Ronald por moderar la parte informática de las preguntas y esperamos que todos tengan un buen resto de jornada y cualquier cosa estamos a disposición para responder preguntas después en el privado muchísimas gracias y que tengan buen día hasta luego gracias gracias a todos